¡Ah! Hola, hola a todos de una transmisión de Dee Acá está Dee, su anfitrión Y estamos reunidos una vez más para jugar Pokémon Violet, déjame un segundo que no escucho los juegos, ¿sí? ¿Se le escucha? Y estamos listos más que en el día de hoy para cazar ranas, en particular ranas venenosas Ahora, ¿por qué comento eso? Es porque hay un nuevo evento de Teta Raids Battles Básicamente en Pokémon Scarlet, en Pokémon Violet Y en este momento preciso en particular, el rival es Greninja, Greninja, teratipo veneno de 7 estrellas Hay muchas teorías sobre cuáles son los mejores Pokémon para hacer enfrentar este desafío en particular, pero bueno yo estoy apostando Slowking, pero todavía no sabemos si es que el enemigo no sabemos los ataques, así que de partida vamos a ir con el escuadrón de cacería de Teta Raids solamente a aprender del Pokémon a que nos saque la chucha y de aprender los ataques que tiene si va a ser más atacante físico o atacante especial, porque les recuerdo que Greninja es un atacante mixto también para descubrir si la habilidad que tiene va a ser Battle Bond o si no va a ser Protein si es Protein sabemos que no va a aplicar la habilidad pero si es Battle Bond efectivamente va a activar su habilidad en medio del combate hay muchas cosas que descubrir, pero claro no estoy solo, sino que me acompaña en este caso mi amigo Diamante Hola Diamante, saluda Hola, hola, ¿cómo están? pues eso adiós yo como la intro en particular de que estamos haciendo acá así que Diamante cuéntanos, ¿con qué vas a probar tu suerte? mira, yo la verdad solo voy a partir diciendo que está todo demasiado como confuso porque como no sabemos nada es súper difícil como plantear en verdad un personaje, o sea un Pokémon bueno, yo voy a ir con Vaporeon porque como tiene el Water Absorb no hay que preocuparse por los ataques de Agua de Greninja no tiene debilidades de ningún tipo en verdad contra el Veneno así que bien por ahí y rezando porque sea un atacante especial más que físico porque voy a ir con el seteo de Calm Mind con el Store Power algo parecido como lo fue con el Slowbro pero está complejo esa es la verdad está muy, muy, muy complejo si, se llamó a probar si está la verdad de hecho Roros iba a decir si no te parecía que probáramos solear con nuestras alternativas y después vamos juntos para ver cómo se comportan de hecho me parece interesante aparte cada uno aprende cosas distintas por eso, mira de hecho voy a ir a tu canal de Twitch solamente para ver cómo y por cierto descubriéramos cuando alguien decía wow, hola, hola, hola la bienvenida por acá al canal y sí, entonces partimos soleando vamos a ver qué sale esta trocea y tú estás diciendo que esto es una de siete estrellas poison así es voy al toque deséame suerte vamos a manquearlo que podría, que podría pasar que podría amalir sal, no es cierto que podría amalir sal al Américo, va a morir literalmente a morir yo también tengo que intentar por acá partiendo y viendo tu pelea es cierto para mí la incógnita principal es cuál es la habilidad tiene que no va a afectar tanto porque tengo un deseo potente de que sea Battle Bone ah, sería genial Double Team, turno 1 Double Team con esto cambia todo hay que ir con K ok ya esperemos que ataque ya está atacando con Life Slash que es ataque físico bueno, notando todos los ataques que hago pero parte con Double Team ahí también digo crítico, la escritoría grande el problema es que me puedo subir la defensa todo lo que quiera pero Life Slash hago un ataque que de por sí ya tiene alta probabilidad de crítico entonces se lo pasea bueno, ahí caigan a todo Life Slash también vamos a hacer el tercer Iron Defense acá tiene nitrobomba también atáqueme anuló nuestros cambios de estadística súper rápido va a tener que básicamente subirme de nuevo en la defensa física ahí venga comenta ¿pero hay que dar alguna? acabamos de empezar este es el primer intento y se ve complicado ¿qué quiere que le diga? tengo un problema acá y es que mi vida está muy baja creo que Slowking no sé si sea capaz no te resultó yo me tuve que ir dos segundos así que voy a reiniciar la raíz por mi lado pero fue porque te pegó mucho el Night Slash el Night Slash con crítico la verdad ocupó el escudo lo que pasa es que mira, si me hace el Night Slash por mucho que haga los Calm Mind no lo te pierde nada claro hay que empezar a ver hay que empezar a ver bueno, podría ser el Crossfire claro, claro, claro claro, igual estoy atacando harto con nitrobomba pese a que tengo resistencia así que posiblemente el Water Absorbs sea una buena opción o no oh no, calculé pésimo en el tono de la defensa el Terrain no me tiró Toxic Spikes, que ridículo efectivamente así que si es que llegamos a morir volvemos envenenados hay que horror buena 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 te he hecho en todo caso pero está brigio gunshot no me ha hecho gunshot la verdad todavía me ha hecho gunshot y no me pegó tanto la verdad fue un... un cuarto pero con curación que debería cuánto pego con Stork Power no puedo hacer nastyplot porque no sé si alcanza a atacar con... pero igual debería al menos hacer uno ya ahí está Night Slash crítico y adiós para la casa ya mira, mi Vaporeon aguanta me ha envenenado aguanta... cuatro gunshots a mí no me ha hecho ninguno ya sé por qué resiste efectivamente a enano pero... double team de nuevo hay que hacer gunshot y se double team lerda yo creo que... oh, nullificó mi estado ya era, totalmente de acuerdo Javi y ven Javi, está muy complicado y se pone el espudo muy rápido finalmente un digno oponente nuestra batalla será legendaria ya, pero Night Slash efectivamente un problema para cualquier cosa que sea psíquica en general ahora el hecho de que se suba la... ya era... espadra quizá podría servir en... estoy pensando en... en Lucario ¿sabes lo que me pasó ahora, Roro? que... tiene que ser... bueno, es que... tendríamos que ver cómo... cómo aguanta... y... ¡ay! podría ser Lucario con Assault Best voy a probar la espada en particular porque le va a copiar la evasión al oponente y aparte de eso igual le pegaría efectivo y seguiría aumentando la talla especial voy a ver qué tal sirve estoy pensando por ejemplo aquí el tema es que... no nos seteamos lo suficientemente rápido no, ni cagando es demasiado rápido este paná porque es verdad que el espudo sale antes de lo previsto totalmente de acuerdo ahí en el chat me deja el Benja Vaporeon y Gastron Vaporeon ahí está probando ahora en este momento diamante sí y está... aguanta harto pero el problema es... setearse claro voy a entrar en ese Spice y ahora voy a... de hecho voy a morir por el enredador es que así hacer entonces ahí como que... voy a dejarle ataque pero no sea la pena eh... una crash nomás a la vía para que salga hidrobomba con la baja precisión y todo una se me llegó no creo que esto fue una mala idea no creo que esto fue una mala idea pero si hoy fallaste si amigo y se obtenía jajaja 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 no nada que hacer por favor hace doble team ¿qué hice? ¿qué hice? a reflect por qué Eh, creo que no Creo que solamente Calm Mind No te muere ahí No, ya, olvídame amigo, olvídame Cuidado, está complicado Está horrendo Intentando, ¿qué tengo armado que podría ser? Yo creo que armaría un Gastron Podríamos armarlo, eh... Espatra Ahora, Espatra estoy probando Pensé que el bono de evasión podría servir de algo Pero no fue el caso Lamentablemente, podría valer todo suerte Hidrobomba me lo he hecho dos veces Creo que... Estoy viendo que tengo Un ataque quizá distinto para Espatra Ya, y el Slowking no te rindió Nada O sea, puta, aguantó pero el problema eran los Night Slash Que de verdad como que se pasean por crítico la sube de defensa Veja dice que ganó una Buena ¿Cómo lo hiciste, veja? Cuéntalo A ver si tengo... Tengo, 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 tengo... Un Gastron para asumir Un arma del Lucario Ya, dale Este es el Clothside El Burgerín Pero vamos a probar con... Un Gastron Pero mi pregunta es... Tengo azul... Tengo azul... Y tengo azul... Y amigo, tu serás el elegido... Y bueno, Benja, muchas felicidades De hecho, Benja utilizó Gastron Bueno... Interesante Ahora, veamos a la rápida Improvisemos un Gastron Lo que pasa, Rorro, que hay que pensar en... Un Pokémon... Para Team... Y otro Pokémon para solo Exactamente Porque, claro, me hace mucho sentido el Gastron En Team, por lo que te decía, por ejemplo El Water Absorb y cosas así Claro Entonces, podría... Por ejemplo Por darte un ejemplo concreto Podríamos ir con un Gastron Y con el Lucario Y creo que ahí sí podríamos ganarle Sí, claro Pero... Quiero ganarle a este puto Ja, ja, ja Ahí, Benja dice... Si quieres, te saco un God of Ninja aquí y ahora Muchas gracias, Benja Pero de verdad El objetivo de este stream Es conseguir nuestro propio... Lucario, no quiero... Nuestro novio Greninja Y descubrir cómo derrotarlo Para pasar el mensaje Así que... Lo que sí podríamos saber es Qué habilidad tiene De hecho, Benja ¿Nos puedes confirmar? No, mejor no, no nos digan nada Quiero descubrirlo Ah, sí, sí, sí Quiero descubrirlo, quiero descubrirlo Eh... ¿Había que hacer con Lucario? ¿Había que subirlo a nivel 100? ¿Así funcionan estas cosas o no? Había que llorar, eso había que hacer A ver, pues allá Estadísticas de mi buen amigo Babosa Subirle defensa, yo creo Porque me lo está haciendo principalmente Ataques físicos Como el único ataque especial que me ha hecho ha sido ¡Ay! Hidrobomba, nada más, pues Exacto Entonces ya, full defensa, full HP O sea, no, pues... Tiene que ser tenido también Eh... full defensa, full ataque especial Yo creo que lo voy a hacer Acabo de ver que dejaron el tipo Así que dejo antes de que vea A ver lo que dice ¡Nooo! No la voy a... No, yo no la voy a ver entonces Si no le hagas el chat Yo trataré de borrarlo cuanto antes Tengo otro... Listo, alcanza a borrar Jajaja Antes de subir al nivel... Bueno, ya lo subí Ya bueno, entonces vamos a... Vamos al Gastron Entonces vamos a subirle La velocidad obvio Ya vamos... A subirle ataque especial al máximo Ya La pregunta igual, ¿tener power tiene? Tener power, ya perfecto El HP no debería tener bien así que... Ya puta, necesito comprar defensa ¿Sabes qué raro? Voy a probar con otro Pokémon Que no había pensado ¿Cuál, cuál, cuál? Con Garton El Javi comenta... El Javi comenta... ¿Puedes subir mis Samuts? ¡Buenas Javi! ¡Felicidades! ¡De hecho, eres afiliado ya! ¡Muchas felicidades! Lo descubrí cuando está... O sea, llegamos ayer a otro stream Después de... El Rey de Lion Mucha felicidades de verdad Compremos unos 50 Irons ¿Dónde está Iron por acá? No puedo hacer eso... No puedo hacer eso... Y lo último que quede para HP yo creo... Ahora, le subimos el nivel a mi pano Ya, olvida Garchomp ¿Qué? ¿Qué? Ice Beam Verdad De hecho, que no se haya considerado... Efectivamente A ver, Castrol ¿Qué ataque es normal? Ice Beam, Toxic Spikes, Snipes... Que stream no lo he visto... Entonces también lo va a aprender O sea, lo va a aprender... Lo tiene... Nuestro pana Ok Power, perfecto Recover Necesario Casi con mi Lucario Una cosa... Pardon, claramente no es la opción Spamearse en Power hasta que su ala de stats sirve, ¿no es cierto? Sí Todo es en teoría Ya, a ver... ¿Qué ataques aprende Gastron que nos sirva para esto? La verdad que el Gastron de... De Weste y este aprende un ataque distinto, ¿no? Fíjate en la... En la habilidad O no La verdad que no tengo ítems para eso, creo Pero... A ver... Aquí este puede aprender que sean de utilidad... Dele, ataque especial, así que puedo considerar eso principalmente El Plin Smog creo que podría ser útil Hay que resetear básicamente todas las subidas o cosas de stats Y hace daño también Y se va a ir paseada a la cura, sí De hecho, sí es necesario ¿Qué será mejor? Ir con... Un seteo de Sword Dance O con un seteo de... Nasty Plot Con Psíquico Es una buena... Es que son dos cosas totalmente distintas, ¿no? Pero que... Claro Voy a ver los stats de Greninja ¿Dónde tiene menos defensa? No sé... Ya... Stockpile es necesario Lamentablemente Deja de movimiento huevo Y Clear Smog también Creo que ningún ataque por TM es útil Para este caso en particular A citar more que sí, ¿eh? Tiene menos defensa Tiene menos defensa en dos niveles, no más Tiene menos defensa, por lo tanto Uy, a ver... Lucario asqueroso Ja ja Ya bueno... Sé que Recover y Art Power son útiles En los siguientes ataques Para hacer Clear Smog entonces Y Stockpile Para sobrevivir Solamente para eso No se necesita un Pokémon con Stockpile ¿Tiene uno? Felipe, ¿tú tienes Stockpile? Te quedas seguro que... ¡Sí! Bueno, ya... Tengo uno Pon un Pokémon con Clear Smog ¿Tengo un Pokémon con Clear Smog? Te quedas seguro que sí ¡Sí! ¡Perfecto! Tengo al equipo listo No pensaba que iba a estar tan preparado para los movimientos huevos, la verdad Ya, me falta solamente el Sunheadbot Que no sé cómo lo aprende Lucario Ya, ahora necesito hacer un campamento En alguna parte Uy, necesito subir los IVs ¿Seguro que sí? ¿Seguro que sí? Estoy seguro que sí No, debería que la vamos a subir a los IVs No es el pano Ya, Gastron Ya tiene... Ya, eso vale todo nomás Y tiene Sand Force, por supuesto Y tiene Sand Force, amigo ¿Sabes lo que sea? Ah, esto tenía que ver a Adamant Y... Tiene que ser Justified Y ahora, la habilidad de Gastron Que es Water Absorb Es... O sea, Storm Train, mejor dicho Es normal Ya ¿Cómo es que este Gastron tenía la habilidad oculta? Quizás lo atrapaste en Raid Lo más probable Lo más probable Para que pueda descartar una habilidad oculta Pero igual Gastron con Sand Force Creo que nunca se ha visto Y si es meta, no me digan nada Ya, Build the Capsule ¿Cómo que no se puede usar en Gastron? Justified Es la habilidad oculta de... Este muchacho, ¿no? Te voy a usar una Ability Patch para cambiar la habilidad de especial a normal ¿Qué está pasando acá? Voy a desperdiciar una Ability Patch en esto ¿Por qué no me fijas en eso primero? Tengo tres, así que... Proteína, proteína... Sticky Hold, y ahora con la Ability Capsule la cambiamos a... Storm Drain Ah, el dolor... Ya, pero perfecto Ahora sí, tengo que ir a hacer el campamento Aquí va No, no voy a girar Ya creo que aquí cae un campamento Mentira Aquí cae un campamento Tampoco... Ya, ok... Me voy a la Tierra Plana de hecho Vamos a hacer un campamento por acá Tampoco Y voy en el cabista de Femmendolo, se me... Insisto, muchas felicidades El, venga... Me tapaba la que se me dijiste muy tarde Lo siento, no, ahí se tarda Creo que aquí ya puedo acampar Me dejan Ya, pero hay un problema grande, Sipo Que necesito... Que el Pokémon tenga el espacio Así que hay que vaciarlos Ya, entonces debo borrar todos los ataques del Gastrodon Ya, mira, tengo listo el Lucario Lo único que me da miedo es... La Hidrobomba Yo me la paseo Totalmente con ese Gastrodon Y ahora, por favor Mi pana Aprenda los ataques Gastrodon, aquí estás No... Ya, listo Imagino que con eso es suficiente Y aprendió todo lo a la casa Creo que sí Hay Gastrodon ¡Ay no! No le subí el IV Buena Ya faltó lo más importante Lo más importante Ahora vamos a... A subirle... Con PPA para todo Air Power, claramente Recover Bueno, Sockpile creo que no es necesario Así que... Creo que ya estoy listo para mi siguiente prueba A ver, termino, hágale Ya, pero que ítem te pongo Gastrodon Eso no lo he pensado todavía ¿Qué ataque tiene el Gastrodon? Lo tengo con... Air Power Eh... Clear Smog Recover Y con... Stockpile Air Power ¿Y con qué vaya a hacer daño? Con la vida Va a ser un duelo de paciencia Ese es mi problema Porque yo... Yo siento que Gastrodon es un Pokémon muy bueno Eh... Cuando vayamos juntos De hecho, con el Lucario y con el Gastrodon Creo que lo hacemos De más, pero... No sé, yo tengo fe A ver, vos daré algo Mucho de entrenamiento Me van a dejar en la pobreza Ya Gastrodon Te daré un Life Orb Y tú encárgate de... De reventar... De... 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 Sí, vamos A ver qué ataque hace ahora Ya sabemos varios Sí, cuando se hace un ataque planta va a dar mucha risa No, ya no güey No creo, no recuerdo que tenga alguno bueno, pero si lo tiene, sea chistoso No, no creo Todo aprende Trail Plays en esta generación, qué onda Una deslacador Se va a partir con Double Team Dar clic de Smog para que pierda la caga Igual en equipo alguien que saque la de Spikes sería interesante Es importante porque nos va a envenenar siempre De gracia Me paseo tus espinas venenosas Stockpile Y ahí por favor, ataca con más agua por favor Quiero que su AP tenga especial, te lo agradezco mucho Con Gastron se le tanquea como los campeones Como que Ice Fin Interesante Onde congela, hace muy chistoso Lo bueno es que están los Chills para sacarse el tiro de encima Pero Será muy chistoso Al toque te quita todo lo... La suya de Staff y Gank Shots No pega nada, me encanta Me envenenó, me estoy jugando Quizá un ítem contra el veneno ¿Se ve interesante? O sea, menos veneno es Toxic igual En el lado positivo Me cago Me cago ¿En serio? ¿Qué pasó? No, lo que pasa es que... Eso Me había seteado con Zurbans Estaba todo perfecto, leíte el f*** en Zurbans Ya Pero... Lo que se llama... Evadió el ataque O no Por el doble equipo La parte, a diferencia del Conejo Te quita los stats muy rápido Demasiado rápido Totalmente de acuerdo Espérate ¿Qué tal? Le subí solamente una... El ataque Pero a ver cuánto hace un... Air Power Oye, vuelvo a algo... En dos segundos Ahí nomás ¿Saben qué? Stockville puede que no sea necesario Gastron por si solo aguanta bien Entonces quizá dé algún ataque que le baje la defensa especial al oponente Y ojalá que el oponente ataque con más agua para que Somdred se active y aumenta un ataque especial ¿Eres teratipo lucha, amigo? Teratipo lucha Lucha, lucha Claramente Claramente teratipo tierra En este Gastron Sería mucho mejor Sería ideal Y bueno, para su comentario Hola di Hoy estamos con poleras Se nota que el Mega Manic 7 merecía esa camisa mechera Olvidamos que ese stream existió No, en verdad lo pasa bien Lo pasa bien Pero que mal juego Con Gangshot ¿Ves que me pega? Me envenena ¿Tiene 100% de envenenamiento? ¿Qué onda? ¿Y van a aprender Skull Mine? Dime que sí Estoy viendo el Greninja ¿No? Porque necesitamos efectivamente Como decía Diamante Hacer atar O usar daño Como que claramente De daño O sea Difícilmente no vamos a morir Por daño de combate Pero igual hay que tratar De derrotar al oponente Antes de que se acabe el tiempo Cosa que No está resultando Vamos a hacer Kalmine Aprendes amigo mío No, ese sonido Significa que el Pokémon No aprende Kalmine ¿No se tipló? ¿Algo que se sube el ataque? ¿Algo? Yo creo que efectivamente No fue buena idea El... Ya vamos a... Comer Porque Lightform No fue una buena opción Está complicado chicos Si quieren que te diga Amigo mío No aprendes nada No aprendes nada Que te sube el ataque especial Hay que confiar básicamente Que el oponente Nos ataque con agua Pero... La verdad es que la opción No haya sido Sandforce Y desperdició Un excelente ataque En esa cohesión diamante Quizá este pana Va a ser buena opción Solo Pero... O sea... Con equipo mejor dicho Pero no solo ¿No? ¿Witness policy? No, porque no ataca con ningún ataque Que nos haga... Daño súper especial Súper efectivo mejor dicho Ground charge Tengo 108 Podría cambiar el teratipo tierra Efectivamente Creo que va a ser la opción En todo caso Roro Dígame Si quieres... Intentémoslo ahora juntos Tú con el Gastron Y yo con Lucario Ya, yo creo que lo hacemos Sí o sí Sí, yo también creo que lo hacemos Sí, el problema es mañana Cuando ya... Vamos a hacerlo solo después Sí Exactamente Pero yo creo que ya Como para atraparlo Vayamos juntos Me parece maravilloso Estoy pensando aquí También le pongo a este pan así Yo le metí el Shell Bell Que no sirve de nada ¿Cuál es la que te quita el veneno Cuando te pega? Buenas de Eva La cuarenta minutos La aviso Le falto veinte minutos más Para que avise Hola Charly Bienvenido Gracias por acusar a la bot De que no está haciendo su pega Ya Lumberry Está el CEO 100 Vendor Así que... Pero si de verdad Gastron no tiene ningún ataque Para... Subirse el ataque Valverla Rondonce Eh... Creo que no Amigo Gastron ¿Por qué es así? A ver... Déjame buscar Pero estoy seguro que no Si Gastron Era un muy buen Pokémon Support Ven este combate Sí Sí Es tremendo support ¿Cuál puede ser Ancient Power este que se guste? A ver... ¿Qué tiene? ¿Con qué probabilidad se guste a Ancient Power? No me acuerdo Era como con 10% Harden Ancient Power Ya... Y después con TM Sí, con 10% se gustea todo No lo veo tan probable la verdad chicos Tiene Amnesia Ah... Amnesia le sube la defensa especial Sí Tiene... Acid Armor Gracias Por nada Y un Stockpile Ah, eso lo utilizaba harto Sí, eso sí que sí Y nada más No tiene acceso a nada Qué buen Pokémon Ya... Amigo, cuando tú quieras Le damos Ya... Tengo la esperanza de que hay algún ataque que no ha visto Que digas... Sí, es útil Maravilloso Pero eso que no Mira, yo en verdad lo que voy a hacer rápidamente Amigo Es... No... Ir a revisar La poderosísima TikTok ¿Por si alguien encontró la solución rápida? No, pero insisto... Ya vamos Así red Ya... Ya... Acento el código Espera, voy Voy, 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 voy Tú, 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 tú Ya, código es el siguiente O sea, está en la pantalla de atrás Esa canción... Esa canción... La tarareas cuando le ganemos este mierdas Me parece Acepto No se está viendo el código en pantalla Si no te lo... Lo estoy viendo No, no lo estoy viendo Estoy cantando Ay, qué aburón ¿Qué es el código? Y que fuera el código en la rara asquerosa Ya llegó el diamante ¡Vamos! ¡A la mierda! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué podría salir? Bueno, va a reventar Oye, ¿qué? ¿Vas con Clear Smoke? Obvio que no Obvio que no Sí, voy con Clear Smoke Si creen que lo primero que voy a hacer va a hacer eso Fue como... Apenas haga Double Team Clear Smoke al toque ¡Ay! ¡Uy, uy, uy! Y lo bueno es que al menos No se suben tanto los stats Y aunque lo haga con Clear Smoke Igual es piole Y insisto Como que Gastron no tuvo ningún problema resistiendo El problema nomás es... Hacerle Y lo bueno es que... Hidrobomba creo que no debería pegarle a nadie Porque lo va a absorber todo el Gastron Ahora vamos a ver eso Debería ser así Avísame si te llevo una Hidrobomba Wait, ¿por qué me hizo Double Team? Me llegó Toxic Spice Yo creo que eso es inevitable A mí sí me hizo Double Team Lo hizo después Antes de hacer desempeño primero Dile Smoke, ¿verdad? Ya, Roro Dime Noticias ¿Qué pasa? Da lo mismo a tu habilidad Me llegó igual el... Me llegó igual la Hidrobomba Me llegó igual la Hidrobomba Y en todo caso ya le quité el... Ya sigo curarme ¿O no te cura? En la... Cúrame si podí ¡Sí! 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 Sé que él lo quemó pero buen trabajo Yo no fui Tengo que curarme yo también no me curé lo suficiente Oye pero calma ¿Cuál es la habilidad? ¿Storm Drain o no? Storm Drain, sí Nos reseteó todo Sí, te horrendo, te feo de mierda Wait, la verdad que te anula la habilidad por un segundo Me pego con hidrobomba El mismísimo Está complicado Está súper difícil Pensé que no me iba a afectar el hidrobomba Pero confiaba en lo mismo la verdad Ah, falló No sé que falló, todavía no veo nada Pero... Ah, perdón Le dio hidrobomba No se le dio hidrobomba Puede pegar poco encima ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Voy a venirse en el asunto? La dije confiar La dije confiar Me parece Ganchot siempre envenena, ¿no es cierto? No Estoy seguro 100% ¿Ves que me ha pegado Ganchot? ¿Ves que me ha envenenado? No, ya a mí me pegó... El segundo Ganchot me... Me envenenó cuando estaba con el Vaporin No cambié el Terrativo No cambié el Terrativo No cambié el Terrativo No cambié el Terrativo No tengo tanta técnica No estaba envenenado No me maten... No me maten... No me maten No me maten... Me maten... Me maten... Ah, tava un Team Yo me encargo, yo me encargo Yo me encargo... Y seamos honestos Ese ya no lo hicimos Igual no puedo arrancar Así que, puro peco Voy a dejar que voy a morirme por veneno nomás Porque así va a ser más rápido Voy a atacar con un Zanger Sin sediar nada Y lo clinché ahí No le hago nada de daño Oye, esto está sencillo, está divertido Sí, está sencillísimo Onda, pan comido Está muy sencillo Bueno, sabes que igual le estás haciendo Un grande daño con el Air Power antes de morir Cuando me gustó Igual siento que Lo que hace este Greninja Es que es difícil Egarle Pero él tampoco hace tanto, tanto daño Exactamente Sí Así como el Cinder Que se metía los Wolf Cap O en esos Agroalix Cada 5 segundos Horrendo Este está como No sé Está raro Y no, sí Lo siento Súper ascible De hecho Siento que gasto un láser Pero con el Teletipo Tierra Ya, a ver Espérate 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 Oye, espérate Espérate Ya, voy a cambiar el Teletipo El toque, sí Pues vale Cambio el Teletipo Y debo darle PPA Para todos los ataques Que se me olvidó el Aro Pero estamos aprendiendo lentamente Y a poco Si es lo importante Oye, Valsro, por cierto No se hiciste cuenta Que ahora tienes un icono de VIP Efectivamente Eres VIP Oficialmente en el canal Muchas felicidades Vamos a hacer PP Y ahora sí Teletipo Vamos a cambiarlo Justo para Tierra Tenía una cantidad Estúpida de Charts Así que no habría El problema con eso ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No Estoy pensando Creo que Un ataque Decente Podría ser El Chilling Water ¿A bajar el ataque? Sí A ver, déjame Déjame ver algo Sabes que Chilling Water Convendría Si no fuese Porque el Clite de Smoke También lo afecta Brown Terra Shards Listo Groudon es lo que siempre debe haber sido Perfecto ¿Por qué hay gente tan inteligente? ¿Por qué hay que andar? Gente que va con el Lucario Pero con Sunny Day Pocaso Sí Lo voy a intentar Dale No va a funcionar Yo creo que sí Igual O sea De partida Reduce un ataque Que hace harto A la mitad Entonces creo que va a ser bastante útil ¿Qué gente se le ocurre en estas cosas? Bueno, quizá En lugar de Sunny Day Sería mejor también Light Screen Quizá O sea Reflect, no sé El Light Screen Es que igual pega más físico No sé lo que siento yo Sí, no Pero lo estoy pensando netamente En el Lucario Ajá El problema El problema es el La Hidrobomba Claro Muchas gracias por seguir, Tairo La bienvenida por acá Estamos descubriendo Cómo derrotar al Greninja Estamos descubriendo Qué chistoso Eso implica De lo que yo dije Que estamos avanzando Cosa que no es el hecho Pero Se entiende Tenemos salud Lo importante Sí Sword Dance Te sentimos a ayudar Con el Greninja Estamos en la fase De intentar cosas En solo Primero Debemos hacer equipo No, no Estamos haciendo equipo Pero mirá Tratemos ahora De ir solo Ya Es que Tengo otro tema Acá Que es El Zen Headbutt Cuánto Cuánto tiene de Ah, ahí está Tengo que ir con Earthquake Tiene sentido Tengo que ir con Earthquake Porque como nos tira el doble equipo Cualquier cosa que tenga menos del 100 de efectividad Lo más probable es que haya fallado Y claro Y el Zen Headbutt lamentablemente Tiene menos de 100 Tiene menos de 100 Tiene menos de 100 Por primera vez Que no me envenena un Gangshot Por primera vez Permítanme dudar Oye, esto le pasa al menos Este juego En el Scarlet ¿Eh? Los papás de Arben Son lo peor Sí, buen Sí Eran mejor papás Los robots Buen, sí Laía del verdero padre La historia No, sí Nadie me dice lo contrario No, sí No, los papás eran unos horrengos Oye, sí Es que voy Ridiculamente bien con el Gastro ¿Eh? Y ahora que dije Eso lo estoy jetando automaticamente Pero A ver, voy No, cuando estoy viendo Está viendo el El Zen acá ¿Con quién le estáis haciendo daño? Con Earthquake ¿Qué hago? Por favor Que no me envenena Let's go Mira ese gante daño Está súper bien Los problemas ahora Lo sé Cuando peguemos la nave Confío en que me haga nuevamente Hidrobomba Y me suba el ataque especial Aunque ahora igual Oye, tuve suerte ¿Qué? Giró el Hidrobomba Y no La evadió Ya Quiero el Zenibay ¿Qué? Oh, evadió Otro Hidrobomba Su chirpo Aumentar el ataque No me envenen ni Por favor Ya Ya el Zenibay Funciona demasiado Bien con Luka Buena Me río En tu Hidrobomba El Apaseo El Apaseo Y al momento de recogerse Buena lo que ungelar Uy, menos Entonces lo que quería Derecho Ya Ya tengo Lo voy a one chutear ¿En serio? Sí, pero no en esta Ya ¿Encontraste la fórmula cera? Hay que empezar haciendo Screech Porque te Descetea muy rápido Ya Haces congelado Wey ¿Por qué me haces crítico? Amigo ¿Por qué haces? Wey, no, fue crítico ¿Por qué me hago tanto? Ah, porque tengo debilidad Ahora por ser No, me lo hice Por favor No hagas ahí De nuevo No Ya Vamos como equipo Déjame intentarlo una vez más Que quiero hacer La cuestión al revés Screech primero Y después Los Surdams El Salter A ti con la mejor opción Pero ahora creo que Sí podríamos Roror Porque Sigamos en equipo Con estos CT2 nuevos Y Red Sunny Day Y Después Hacemos los Screech Y por último Si me baja mucho la vida Podemos jurarnos Claro Pero déjame Ver una vez más Uy, qué olor Ese Ice Beam Sí, el Ice Beam Me reventó Contra el tipo Ay, ay, ay Me pregunto Si tendrá dos barreras Como el Charizard También Yo creo que sí Espero que no Jajaja 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 Cajaselos Doble team Qué asqueroso Se congeló Me estoy guardiando Ya partimos Ya partimos Partimos Como el puro Beko Y de hecho Acaso Ahí Tairo Se está ofreciendo Venir del support También Muchas gracias Tairo Si me congela De nuevo Rage Amigos Amigos Pierda su escudo Por favor Oye Falla alguna Hidrobomba Ojo Ojo que Cuando yo fui con Espatra Con subida De evasión Aún no se me pegó Que estaba Hidrobomba Así que Amigo Muérase luego Por favor Gracias Mira Ahora me subiste A la defensa O sea La ataque especial Ahora Ya fue Ya fue La vaca Ya fue La vaca Oye Está a punto Perdió El escudo Justo ahora Me estoy jugando No queda Nada de tiempo Sí Pero Perdió el escudo Puede ser Que quizá Con gastro De un golpe De suerte Se pueda Asolear Si Hay que tener Suerte Y el tema También fue Que cuando Perdí ¿Cómo se llama esto? Cuando me cambié De la tipo Tierra Me reventó De puro Ice Beam Entonces quizá Si viene así Harto daño No es la mejor opción Tampoco Así que gasté 50 cristales Por nada Ya pero entonces Vamos por En equipo Ahora Sí Déjame Perder acá Ponle Radar Ya voy a ir ¿Sabes qué? Creo que sí Se puede salir Con Lugario Pero Pero Hay que tener Suerte también Porque Por ejemplo La primera Tanda Hay que hacer Los screech Y después Atacar con el Earthquake Sin setear Sword Dance Fear of Sword Dance Claro Porque lo que Lo que estamos Viendo Es que Él tampoco Se sube La estadística Ningún Se sube Solamente La evasión Nada más Que la evasión Sí Exactamente Ya amigo ¿Tienes código tú? Código en pantalla A partir de 3 2 1 Ahora Voy Y Tegro dice ¿Con qué irán? Yo voy a ir con Gastron El diamante Va a ir con Lucario Así que pues eso Voy a setear El Sunny Day Igual ¿De cómo? Sí O sea Tengo que hacerlo En verdad Porque Si no me muero No hay vida Sí Ojalá Agar Tus ataques De agua En particular Me conviene Al menos a mí Y bueno Pueden ver El código En pantalla De hecho Ahí llegó El diamante Voy a dejar El código En el chat Por si acaso Pero Tengo que decir Que esto Me ha entretenido La verdad Es que si Me ha gustado Más hacerla Con Sinterviz Hicimos mucho más fácil Sí Con Sinterviz Sufrimos alguna Y después Fue como Ahí está Conejos Quiroso Pero creo que Igual Comernos con Gastron Tendría que ser Sí o sí Al menos Con un Stockpile Porque si no aguanto Tuvían todos los ataques Fue un punto En que No No vi que se haya subido A la velocidad Pero empezó a atacar Como dos veces consecutivas O sea Constantemente casi Después de las barreras ¿O no? Sí Después de las barreras Exactamente Sí 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 Buena Ahí llegó Tairo Bienvenido Ya creo que Estamos casi todos listos Bueno Está Tairo Se vale Partimos para allá Y Mucha suerte A todos Porque creo que La vamos a necesitar leer Maldito sea Pero hay que encontrar La forma consistente De hacer esto Sí Tiene que haber Tiene que haber Tiene que haber Vamos que se puede Es lindo el umbronchai Qué lindo Azulito Y le bajaron el ataque Bien ahí Yo le neutralizo La subida de evasión La cual tiró De hecho Hablando de equipo En particular Un Pokémon con rápida spin Sería útil Mira el puto Ya me tiró El Hidrobombo Nada de evasión Acá Uy no me diste nada Ahora el Hidrobombo Alguien puede curar Sería pero Lindo y precioso Voy yo Voy yo Oye este puto Evade mis Screech Pensaban que Screech Tenía 100% De curación Yo con esta Reggie Ya no sé nada O por cualquier cosa Buenale Le dieron un taunt Encima Ya no va a poder subir Celeración Y si Contra eso Ice Beam Creo que tendría que Ahora hacer Stockpile Ahora que nos bajó La estadística Una vez Tu vida de defensa Me hizo crítico Ice Beam De verdad Alguien avísme Si se va El Sunny Day Para saberlo Ya todavía Lo veo en pantalla Buena Gracias por el geleo Ahí Gracias Lo es O sea Si en su descripción Estamos haciendo más daño Pero recordé Que en verdad Yo ataco especial Ahí se fue Sunny Day Cierto Si Se fue el Sunny Day Me ataco Con el libro No voy a cambiar Reperativo Porque se me vaya Bueno Eso Storm Drain Let's go Alguien cure Por fa Ya va La Va a salir Ya va el Geleo Uy Tengo que el guardador Para cuando nos envenene Pero ya Demone Hay que sobrevivir Uy Creo que no alcanzo Vuelve Mi pantalla Está pegada Perfecto Me pegó Crítico El geleo Apenas fuera Mi control sigue encendido Sencillamente No me deja hacer nada Oye Ya puedo Quiero jugar Estoy geleando yo También Ya porque yo todavía No puedo gelear Estoy atascado en esta ventaja Hace como un turno Completo Se dan dos Y me curó Y me curó Oye Ya Quiero Hay algún Higro Bomba Oye Ya Quiero jugar Veo como que pasa La cosa al lado mío Yo estoy aquí Atascado en la ventana Cheers No puedo hacer nada Todavía Necesito curar O que Alguien me gusta Quiero curar La cigaleta Créeme ¿Cuánta ventana Cheers? ¿Por qué Ser power? ¿Qué todo son? Bueno ¿Necesitas curar ahora O ya no? Ya no Pero Igual Quiero que igual Aquí le curé Ahí le va Digo Eso Bajo la defensa especial Vamos Bajo la defensa especial De nuevo Yo creo que podemos Sí, sí También lo veo No Se fuerza ni rey No quiero que alguien cure Yo curo el tiro Después de este ataque Aquí hay curé Double team Oh, bien Sí Bien, ahí Puro Daire aparece Puede acuérdate Yo también Yo voy a tirar El Sunny Day De hecho Hizo dos Double team Puedo tirar Clear Smoke Mejor El Clear Smoke Nos va a cagar A nosotros También No Solamente Lo ponen Por lo que recuerdo Hiciste dudado Escaleta Claro No No, ya lo hice Oye Necesito Si alguien puede curar Curando Si en verdad Le bajamos la barrera Y deberíamos poder Sí, sí Bueno Esa barrera baja Y creo que la hacemos de una ¿Sabes qué? ¿Qué pasó? También le voy a poner El Esperativo De ¿Sabes qué? No sé si fue ni idea Como que el ice cream De verdad me reventó Y cuando me apenas cambié Tela tipo Empecé a spamear Que el ice cream Alguien cure No, ya te aqué La curo yo Me queda la última ¿Poriste? ¿Poriste? Sí Escúchala weá Curé muy tarde No El problema es que ya no tengo Los sword dance Sí Estuvimos cerca creo Igual creo que le voy a atacar Así nomás ¿Debes que se ataca así nomás? No, no queda otra la verdad No, es que le queda tan poco Para Bajar la barrera Uy, no se hace nada de daño Si los sword dance No, ahí sí Por ejemplo Me cuido crítico El ice cream La verdad ¿Qué barrera? ¿A nada de bajas? ¿A nada? Ah bueno, ahí abajo Rorro, tengo una Una acotación que hacer para este team Dale, dale Tiene que ver contigo Cuéntame más Tú no hagas earth power Lleva chilling water Para bajar el ataque Exacto Este mes Sí Ese es el mejor Suporteo de El gastron en sí mismo Claro Me preocupan más los ataques especiales Sí que los ataques físicos son sinceros Pero efectivamente cualquier baja de estadística va a servir Vamos a testear Ah, genial Sí ¿Con qué le podemos bajar el ataque especial? No, pero tienes razón Esos son los ataques especiales el problema Sí, sí Cuando el ataque físico Puta Es Night Slash Que apenas lo estoy ocupando ahora Y se vean No, sí, sí, sí Tienes razón Y el ataque especial Voy a hacerle Moot Slap Para bajar la precisión Para que nos pegue menos Voy a intentar eso Yo Yo siento que el Shell Bell No me sirvió de nada Voy con el Soul Best Ya Voy a hacer eso Le puse cualquier cosa menos De la Soul Best Le puse una Adamant Min Tairro comenta Que él puede bajar el ataque especial Eso sería bueno Yo Puta Bootslap Yo creo que Vamos a ver Puta Si sirve Voy a ir full support Hasta que siempre Vamos a ver Power Para atacar Puta Igual lo tengo haciendo Yo no le voy a cambiar El terrativo entonces Siento que aquí todo sirve Igual ClickSmoke Naturalmente va a resistir También el Moot Slap Pero Eh No quiero botar el power Ya stop Puro 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 Ya listo Ahí va De nuevo Dale Código Código 4 1 N R Y el jean pregunta ¿Qué pasó? Pasó que perdimos Básicamente Eso pasó Y ya perdimos Estamos en la cacería ¿Qué pasó? Dolor Tormento Sufrimiento Eso pasó Yo creo que esta es ¿Esta es la La espiritiva? Sí Esta es Ahora lo hacemos Niña ¿Tú qué crees? Lo hacemos ahora Igual me gustó El seteo del Sunny Day Es importante O sea Por lo menos Acá Pensando en que Tengo que evitar El daño de la Hidrobomba Sí Aunque piensa que Si el Tyro le baja El ataque especial Y no me va a hacer nada Puedo hacer Sunny Day Perdón Espérate ¿Viniste con el Sol Vest? Sí Vine con el Sol Vest Olvídate del Sunny Day Entonces Sí Es como Bueno Veamos cuánto me pega En verdad Sin el Sunny Day Claro Y le empiezo A hacer el tiro Y las otras Niña Te voy lentito Puedes No voy a escuarde ¿Cómo se va a solear Esta mierda? Bueno Tiene que ser un poque Paradox Es como lo único Que se me ocurre Ahora ¿Cuál? No sé ¿Sabéis qué otro team Estaban pensando En internet? Uno con Toxicrow ¿Con Toxicrow? Sí Me había olvidado A ese muchacho O se te va al toque La evasión Meta tu población Por donde puedas Amigo Ah Ah Eh Cleo Smoke Buen lightscreen ahí Me hizo mucho daño Con 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 el Azor Vesto Bueno Moot Slap Si olvidé El rey importante Y es ponerle Pps Pero bueno Déjanos aquí Vaya a fallar Todos los ataques Por favor No nos va a dar ¿Ese todo? Sí No No El Azor Ves No es la forma No 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 Ya Habilidades Estúpido Bueno Empezó a fallar Estoy a punto Medina Al menos por mi parte El Moot Slap está funcionando Como que apenas me toca Bueno Gracias por el feleo ¿Para él le está pegando? ¿O? ¿Qué? ¿A usted? ¿A el ninja o está fallando igual? No A mí no me ha fallado nada Ya Por trabajo Ahí falló Un hidrobomba recién Pero es que juega el ataque Que debería fallar No No Macho No tomo una S Que tenía grande Minimicé El máximo posible O sea El mínimo posible Mejor de hecho La precisión ¿Qué se siente Maldita rana? ¿Me está pegando Todos los Ice Flims Igual? El mismísimo Justify Que veo crítico Obvio Como que se estaba ahí Paseando La precisión Una hora Me está pegando Con todo Bueno Muchas gracias por el feleo Ahí Regan dice Nos sirve slow Pero Una sola palabra Bueno Dos en verdad Night Sledge Y así Todos los estados negativos De sí mismo Tenía que hacerle Mood Slap Una vez más Tengo un pequeño problema ¿Pensá? Se me acabaron los Orkos Oh no ¿Pero jugaste PP? ¿O aún así? No No jugaste PP No No lo pensé tanto No pensé que iba a llegar tan lejos ¿Y ahora está ahí con qué? ¿Con la Sol Best? ¿Está ahí con Strobo? ¿O no? Ya era Ya fue Ya fue Ay que estupidez Ya no Si la Sol Best no funciona Prefiero mil veces Te sentí a ver Sunny Day El problema es que no debemos daño No No está faltando efectivamente el daño El otro problema es que está ahí matando solo Exactamente Por eso A ver igual Vale de pena intentar Sí Pero yo creo que Así como estamos se puede Pero necesito El El Sunny Day O sea Más que nada Sacarme la Sol Best Porque tampoco puedo hacer El Screech No puedo hacer Sword Dance El Cepo Sí Y siento que Mira el daño que le hicimos Yo creo que lo hubiésemos hecho Mucho más Sí De hecho Bastante probable Sí Ahora si Hagamos la munición Nomás en esto De hecho Uy Venga a mí tu Icefield ¿Qué tanto? ¿Qué tanto? Ya muérete con el Struggle Como se siente hacer Struggle Le mete a la raid Oh Qué horrendo ¿A quién se le ocurrió Esto estupidez? ¿A quién se le ocurrió Llegar con la Sol Best En un lugar ¿A quién se le ocurrió? Carcel Para ese estudio Normalmente cuando estoy pegando Más self-power Le alcanzo a bajar La defensa especial Ahora como no lo he hecho Igual pego nada Pese al Helping Hand Que hace todo Pese a la Unión Pese a la Unión Pese a la Unión Y diciendo que Moonslap En papel Suena algo interesante En la práctica Fue no No Claro Me afectó a mí nomás Fue porque a ti Te pegó todo Y cada uno Lo ataques ¿No? Sí Falló como Una o dos Hidrobombas Y fueron un montón Entonces Voy a subirle Voy a subirle Los PP Al Airquik Igual Voy a quitarle La Sound ¿Con qué podría ir? Cetrus Berry Ante la duda Loom Berry Para quitarte el veneno Y no te puede envenenar Porque es el Lucario Cetrus Berry No, pero no me puede Sí No me puede Dejan dice Hay un Cacturn Cacturn en particular Pero ¿Cómo haría daño? O sea ¿De support? De hecho Creo que ese es peor Porque el Ice Beam Igual lo Lo revienta Lo asesino ¿No? Sí Aparte Cacturn No podría Como hacer mucho daño Tampoco Esperen eso Un poquito Cacturn Es hierba Sinestro Y en el Greninja Este era tipo veneno De hecho El Gongshot También se revienta El Cacturn De hecho No te muera No te muera No te muera No te muera Moveslap Fue en la práctica Un A ver Víatiempo ¿Cómo que no se pueden recordar Los Los Seg Moves ¿Cuál es el item que aumenta los ataques Tierra? Tierra ¿La Earth Plate? No No O sea No sé Si recuerdo Si hay Plate En este juego Pero No La Light Clay Es para las Murallas Oye Yapo Picnic Picnic Dije ¿Dónde está Gastrodon? ¿Dónde está Gastrodon? ¿Cómo está ahí? Ahí Ergen le comenta planta veneno No, siempre ha sido planta oscuro Nunca ha sido veneno Ergen dice la evolución de Vaichar Sé que no es tan mala idea Tengo que testearlo, sí Aguantaría los Ice Fiends Aguantaría los ataques Habría que testearlo Ya amigo, estoy Para sufrir de nuevo A ver, va a dar radio entonces Esta sí ¿Esta sí? ¿Estás listo? Esta sí, esta sí, se ganó ya Está ganado Ni siquiera revisé ese aprendizaje, efectivamente Yo creo que aprendí cualquier we Ya reicemos Y Anemo comenta We, Anemo ya empezó la caza de ranas Estamos intentándolo y fallando en el proceso La caza de ranas ¿Nos están cazando nosotros? Las ranas no están cazando Es la cacería de ranas Pero efectivamente el objetivo no es el que creen Lo siento chicos Que no aprendió Porque olvidé ponerle Mirror Earth al gastron Oye, bien ahí Bien, bien Un maestro Pokémon ¿Tú has jugado Pokémon toda tu vida? Oh Dios, se nota Mirror Earth Ya, ahora sí hago el campamento Y ahora sí aprendí la técnica Ya voy chicos Lo siento Ah, qué... Qué rey más va a rentar Y ahora sí, Anemo Me voy a acompañarnos a ver esta triste historia A ver cómo nos revientan Dos eventos de las ranas Ya, ahora sí Voy a revisar Gastro ¿Aprendiste Stockpile? Aprendiste Stockpile Perfecto Ya, ahora sí Amigo, ¿qué te hace el micrófono? ¿Has hablado del micrófono? ¿Qué me dice el micrófono? No, estoy... Es que estoy escribiendo Ya, ahora sí Contraseña 4W Y WN RPH A ver, Anemo comenta que nos va a servir para aprender Esa es la idea, Anemo La idea es que el día de hoy descubramos Cómo derrotar a la rana O al menos Fallemos lo suficiente para aprender Y tener una estrategia Pero más adelante Yo quiero observar Me va a aprender Yo no quiero estar acá Quiero que alguien más sufra por mí Así como conejillo de indios Literalmente Va a la cacería de las ranas Esta origen Las ranas han tenido mucho éxito Ya, ¿listo? Pero si es que me quedo rondando La idea del Rijan En particular de la evolución del Vajjar Yo tengo uno armado Intentémoslo con eso Veamos qué pasa ahora Y si no traigo al... ¿Con qué pegaría ese pana? ¿Y cuál era la gracia que tenía? ¿Era como que ganaba...? Cuando se mueren como aliados ¿Ya? Y gana... Y gana... Y no sé si como funciona en raids En verdad ¿Verdad? ¿Verdad que te estirgo como funciona en raids? Porque cuando se muere la CPU Y gana bono Ahora sí podemos hacer Sunny Day Con maldita rana asquerosa Ya tiro al tiro El clear spot Anemo comenta que se va en un video Un Vaporeon estaría interesante ¿Qué tal? ¿Lo intenté? Diamante, cuéntanos ¿Qué tal resulta el Vaporeon? No, lo que pasa es que Es muy lento para setearse Me quedé con la mirro de respuesta Oh, ridículo Bueno, Valkyrie de Smoke Si alguien me puede curar Yo me voy a ir a decir ¿En qué ítem le pusiste? ¿Y por qué no fue Citrus Berry? Top Sand ¿Verdad que tenemos que irnos de acuerdo Es por atacante físico o atacante especial también? Aproveché el Screech en verdad Es so crítico No sé cuántas vidas tengo ¿Alguien puede curarme? Termina de atacar y te cura ¡Algeleo! Ah Ya se me pegó la hueá Ahí sí ¡Algeleo! A ver, no me pregunto Con el Whoopi Whoopi El Glossire La verdad es que Glossire Creo que podría ser un buen Pokémon de soporte El problema que tiene Coxire en particular Es el hecho de que no hace tanto daño tampoco Por ejemplo, ahora estoy con este tanque defensivo Que es el Gastron Y yo tampoco estoy haciendo mucho daño Estamos con la esperanza Que Diamante sea el que haga el daño Ahora Pero te vas a gilear porque te veo con poca vida ¿No me mata ahora el Hidro Lomba? No, no me mata Pero hiciste que le te daño Ahí sí, pues Sigue así Pero vivo Pero sigue así Es decir así Recuperar mi vida Estoy curioso Pero hay que ir con un Pokémon Que esté ocupado solamente en gilearte Sí Pero el tema es que Por fin cheer Porque los cheers No sé si ríen lo suficiente Para esa misión Mira Pokémon con gile pulse Ahí te llegó doble gileo creo o no Sí, me llegó doble gileo Buena, buena No te muere El problema es que se acabó el Sony Bay O no No quiero sacarlo de nuevo O no No sé si murió o no Morió No 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 La verdad es que lo pienso Tampoco es tan grave Estamos como por ahí con la barra No sé, Nayo Sí, Hidro Bomba Tranquilízate, amigo Ah, ah Quiero la Hidro Bomba Bienvenida Sí Ya voy a empezar a setear Los Tordas Y morirse así Ahí Hay un Hidro Bomba Dondeja de spamera Me mató con un crítico de Ice Beam De verdad Me da mucha ruta Lo que dijiste como Sin morirse Sí, sí Fue como que el karma me golpeó En la cara Así como Abofeteadísimo ¿Qué han dicho? Y su Ferro Paladín ¿Ferro Paladín qué tipo es? Sé que es algo, ¿no? Ah, una pelea No sé no de Dios Puta El veneno lo revienta Alguien cureme, porfa Acabo de entrar Y conociendo mi suerte Se arregla esta cuestión Por Cali de Rato A la lucha Y hago una pésima idea Por el gangshot En particular del Kreninja Ya, ese fue mi último geleo Ya, estoy seteado con la suerte Solo tengo que no morir Suerte buenas Que es el que te digo Ya, curopeco Que venga el Ice Beam Con que tanta cuestión Vamos Oye, ¿teniste el tipo Tierra? Así por ser No, me dijiste que no Se arregla, ¿no? Sí, pero como que ahora hay que tirarlo todo Por la borta, ¿no? Estamos a ganar ¿De qué me dijiste? Oye El tipo de tierra Ahora Eli comenta Hola Eli, ¿cómo están? Hola Eli, bienvenida ¿Todo bien por acá? Estamos siendo cazados Por ranas venenosas Que alguien me cubre el bordo Es que No me quedan geleo Así que debo atacar Nomás Me dijeron Si está bélico El ninja La verdad que sí Es esta Es esta Me guantó con nada Me estás cuidando No, me guía nada Alguien ataque No le falta nada Bueno, atacar 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 Listo Vamos Let's go Let's go Horror Horror Solo la ganamos porque Falló la última hidrobompa Mira, la victoria es la importante Capturado De inmediato Me gusta la Gretbang Así que Que ha probado en Gretbang No, yo lo voy a trabar con una linda Pero no sé con fuerte Ya, ¿qué aprendimos hoy día chicos? Absolutamente nada 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 Pero tenemos un greninja Que puto Que puto De mierda Para asquerosa Te odio ¿Eres que hay para una cosa así? A ver si funciona en la bot Para variar A de bot Graba eso Funciona el comando Pero no el El plugin Y buena Ability patch ¿Cómo será? Ahora 10 M-091 ¿Cuál será? Gancho De hecho tendría todo el cine del mundo Ya, pero buenos ítems Ability patch ¿Como drop común? Sí, reconforme Sí, fue drop común O sea que Dijeron Este es difícil Real Totalmente Ya, pero bueno ¿Lo hicimos bien? No sé qué hicimos Pero lo hicimos bien Yo quiero ver Qué tiene este El greninja Ya eso Podemos aprender ahora Ya veamos Qué tiene este pana Gunshot Hidrobomba Ice Beam Y Nice Slash No me sorprenden los ataques Tiene Protein Habilidad efectivamente O mutativo No tiene Battle Bond Hubiera sido acá en Battle Bond La verdad Pero hubiera sido más compleja Yo también Sí Y tiene naturaleza Que le quita la velocidad Pero le sube La defensa especial Porque efectivamente Es un atacante mixto Basicamente Un Pokémon que está hecho Con esta build Para poder atacar Vamos a guardarlo Bueno, me encanta La pose que tiene Ahí Oye Y si es así Qué difícil Está difícil De hecho Todavía no sé Cómo lo vamos a hacerlo bien Onda consistente Sí, o sea Fue como Ya, o sea Si quisiéramos Como Ir en grupo de nuevo Podríamos Intentarlo Así como fuimos Y creo que Podríamos hacerlo Pero igual Tuvimos suerte ¿Viste cuánta Cuánta barra le quedó? Totalmente De hecho Si fallaban Cualquiera de esos ataques Independiente Si nos pegaba o no Se acababa el tiempo Sí, de verdad Tuvimos demasiada suerte Roro Si por eso te dije Yo cuando vi Que se le quitó La última barra La última barrera Ataqué con el Earthquake Pero Estaba en rango De Una hidrobomba De morir Porque no estaba El Sunny Day seteado Y entonces Si La hidrobomba llegaba O sea Igual Quizás Como ustedes Estaban atacando Quizás igual Se hubiese Muerto Es que en verdad Era como ¿Cuál era como Se llama la evolución Del Vitechart? Como que se Se me olvidó En Gambit Eso Yo lo tengo armado Voy a ver Voy a intentarlo Con él solo Pero no creo La verdad En Gambit Amigo mío ¿Cuál es tu brillo? ¿Por qué tengo dos? Era tipo normal Era tipo oscuridad 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 Es que El problema El problema Al menos con Miki en Gambit Claro Es que no tiene Un ataque que le haga Super efectivo A ver Veamos si aprende algo Interesante Tiene una espada en la cabeza Yo asumo que aprende Psycho Cat Automáticamente Donde nadie me va a quitar Ese día de la cabeza En Gambit Gulbapedia ¿Por qué Kingdra? ¿Por qué buscaste Kingdra? Ah Pero tiene guillotina Eso funciona o no? Obvio 100% No me cae ninguna duda Manga 100% ¿Qué aprendes en Headbutt? ¿Lo aprendes? O sea Conteme Conteme Entonces quizá Quizá para solearlo Puede servir Considerando que Los CPUs del lado Van a estar muriendo Cada 5 segundos Pero tiene que ir con Supreme Overlord Y esa es Habilidad Oculta No voy a ir a normal De hecho ¿Cuál es la oculta Este pana? Pressure Ah Ah Pressure Dice que Sassy Sassy básicamente Es la habilidad O sea La naturaleza De Pokémon Que le baja la velocidad Y le sube la defensa especial Es que está complicado Insisto Lo logramos Pero no estoy Básicamente Contento Sintiendo que Básicamente fue una De victoria absoluta Todavía nos falta Llegar a ese punto Es que no lo fue Autoclip Siempre golpea Ignora Pressure Igual es importante Oye Amigo Yo creo que Me voy a ir En un ratito Ya De nada más Porque Si Tengo unas cositas Que hacer Si si Lo importante es que Al menos Conseguimos La rana Pero Está complicado Voy a intentar Solearlo Con el King Gambit De nada más No 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 sé ¿Qué esperar? ¿Dónde está Esta cosa? No Mañana va a ser Un día importante Ver ¿Qué hizo la gente Hoy? Sí Básicamente Que eso pasó Al menos Con el Cinderace Al final Nosotros Fuimos con lo que Creímos que podía ser Pero al otro día Llegamos ya Como Con la idea Más clara Ya sabíamos Más que hacer Claro Igual yo siento De que La idea De como Que En equipo Si Solear es el tema Sí Exactamente Porque Insisto Yo creo que Con un poco más De suerte Le ganamos Sin sufrir tanto Claro Siento que Con el usuario De Heal Pulse Se anda curando Al atacante Constantemente Igual Pasemos como Más bien La pregunta Es que ¿Quién aprende Heal Pulse Que no muera Automáticamente De la presencia De esta bestia? Heal Pulse Veamos ¿Puedo ver? ¿El Lucario aprende Heal Pulse? Podemos un equipo Del Lucario Pero Necesamos un Lucario Que gelea El Lucario Ya sé ¿Por qué no va a funcionar El King Gambit? ¿Por qué no va a funcionar El King Gambit? El Hidrabomba Ah Lejan pregunta ¿Es físico Es que es la rana? Ambos Y cuando Dice Buenas Buenas Precioso Exquisito Antojable Di Oli Oli ¿Cómo estás Coroneco? Bienvenido Estamos Golpeando la cabeza Contra el muro Descubriendo ¿Qué es lo más eficiente Para derrotar las ranas? Pero te equivocaste En algo ¿Qué cosa? Dijiste Descubriendo Sí En verdad Estamos fallando No estamos En nada Pero Indidia Aprenden Heal Pulse Y Y eso nomás Igual Muere Y el Night Slash Y el Night Slash Sí ¿Qué es lo más eficiente? La pregunta que tiene que tener hidrobomba El staff Pues amigos Que es un ataque Que hay que pegar tu daño Y que lo va a pegar cada 5 segundos Y no lo falla Y no lo falla nunca Sí Fue horrible Bueno 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 que dice Que los chingazos Es la solución Al golpe Se mueren todos Ahí vamos con los perserker Vamos con los perserker Estamos en el equipo completo De riders acá Ahí podemos probar Full perserker Yo creo que en full perserker Lo hacemos Podría ser No está la buena La hidrobomba No pero es que Matamos antes Por atacando Todos nomás Así con nada Podríamos intentarlo Es que me tinca demasiado Ahí la gente dice Y un grupo de gatos Es que Estamos pensando ahora Quizás es la solución Todo el tiempo Con 4 gatos Nomás Chao ¿De cierto bestia? La niña está de acuerdo Niña Cuéntame ¿Tienes también un perserker? No me tienes Puch Ya A mí el King Gambit No me convenció Debo decir No pero vamos Intentemos con 2 gatos A ver que pasa Igual tienen que ser 4 Ese es el tema Ya chicos En el chat Si alguien tiene un perserker Listo o competitivo Venga para acá Si no lo tienen Se los crío Y nos acompañan Oye Lo que sí Amigo yo Me debo retirar Ah ya bueno Casi Lo lamento Si está bien No se preocupe Si estás en un rato más Aún Puede que aparezca Lo que pasa es que tengo que ir a solucionar Tema De dinero Si vaya nada más No se preocupe Yo seguiré pensando un poco Con qué podemos ir Y no Fallar en el intento Eso ya Bueno muchas gracias Amigo de nuevo Por si es que no vuelvo Porque ya hay Pinche rana Está atrapada Pero igual Estoy igual que tú Como que Cómo se solea esta cosa Ese es el tema en particular Si Pienso que Basicamente Ir con un equipo Ya bacán y todo Pero igual siempre Te hemos descubierto Cual es la forma De solearlo fácil En la ocasión anterior Fue con Slowbro Igual fue fácil Si Pero igual nos la dio El primer día Si el primer día Si pero después Cuando alcanzamos la técnica Fue como listo Después Claro Armourish Junto con Slowbro Pero al final Slowbro fue el más eficiente Pinche rait Si Ya Muchas gracias Cuídense Que estén bien Chao Chao De hecho Aurora Bale Sube la defensa Si Pero Basicamente es un support Necesitamos algo que mate Y aparte Basicamente Abastou per se Es débil también Al gangshot Hay el chat Preguntando mucho Sobre qué es lo que Tenía que hacer El diamante Dejen la pie Vale Pincatón Podría ser quizás No tiene nada Que le pegue Muy O sea Efectivo tampoco Rotom Tampoco Algo de tierra Codermaine Tú no eres de tierra ¿Pueda Clotsire? También decían Que podría ser una buena opción De hecho Puede que sí El tema con Clotsire Es Ya debe tener Stockpile Yo creo Tiene forma Mira Mira este Pokémon No pueden decirme No pueden decirme Que no aprende Stockpile Ahora vamos con los Posibles candidatos Saca el equipo Tipo Tú te vas a ir Para la caja Hitman También te vas a ir Para la caja Ven y ver Va a bostear Sus hidrobombas Así que no Te vas a ir Para la caja ¿Cuántas? Slowbro y Slowking Sigo pensando Que pueden ser Buenas opciones Pero está complicado A mí me dice Bonito es suficiente ¿No? Es que sé Que me encanta Burgerin Y Clotsire Creo que Clotsire Es Una de las Pueblo en Forno De esta generación En particular Mírenlo Es una Hamburguese Pero bueno Veamos Que ataques Aprende Nativamente Clotsire Y si alguno De sus ataques Es efectivamente Stockpile Sí, sí Tiene cara Stockpile Amnesia Ya veamos Ataques de Clotsire Aprendes ¿Cómo que Closure? Clotsire Ahí está Clotsire Pulvapedia ¿Te preguntan Alguna wiki En particular Alguna fuente De información Confiable De Pokémon Yo siempre Confío En Bulvapedia Debo decir Que es como La información Más completa Que hay De Pokémon En particular Quiero saber ¿Qué aprendes? A la rápida ¿Y qué movimiento Pueblo? Ya Aprende Stockpile Eso es un punto Bastante bueno ¿Algún otro ataque Interesante Aparte de Stockpile? Creo que no Bueno, Recover Y Stockpile Son ataques útiles La verdad Para sobrevivir Airquake Para hacer daño Pero falta algo Que le guste El ataque Curse De hecho Con Curse Quizá lo hace El problema Con Clothside Ahora que lo pienso Es el Ice Beam Este Pokémon En particular Hace mucho Ice Beam Quizá demasiado Ice Beam Entonces no me sentí Igual sería El Gastron Mejor opción El tema de Gastron Es que es un buen Poké De verdad Resiste súper bien El problema Es que no tiene Cómo hacer daño No tiene cómo Sumar más daño Al oponente Y claro La opción Podría ser Tener P Básicamente Y confiar En que le vamos A bajar la defensa Lo suficiente Con el Power O bien Tirar Ancient Power Para subirle Atac Pero no Es muy poco Probable Además dice Y cuando sonríe No sé Amo la sonrisa A Clothside ¿Verdad que sí? Y además dice Creo que no Cereby Aunque es en inglés De hecho Cereby También es una muy buena Fuente de información En particular Pero en cuanto A Pokémon en particular Siento de que Vulvapedia Entrega mejor La información Unico dice Ponerle tóxico Y ahí por central El problema Con tóxico En particular Es que el oponente Este era tipo veneno El oponente Es veneno Yo en las gracias Del tipo veneno En particular Es que no se puede envenenar Fuera de eso Me hubiera sido Buena idea Vamos a intentar Una vez más Con Gastrodon Pero vamos a cambiar El ítem Vamos a ponerle Loomberry Para sacarnos El veneno De encima Pero puede dejar Contra 100 De defensa especial ¿A quién? ¿A Clothside? La verdad Que hicimos Mi raid Así que por lo tanto Hay que hacer Magia negra ¿Eh? ¿Ahí no? Acá No me dio No me quedo aquí botón Donde hay un nuevo Graninja Ahora que claramente Cambiamos de día Claramente Ahí está Let's go Una cosa que creo que no revise, ¿sí? Creo que es algo muy importante Ah, perfecto, verde defensa especial Porque Tengo hierba modest ¿Dónde están las hierbitas? Ya, bueno, claramente me estuve autosaboteando todo este tiempo con el gastro, ¿no? Ojalá el diamante no se entere Pero dicho eso, vamos a probar suerte una vez más con Greninja Pero ahora la voy a asolear ¿Qué pasa? Con el que dice la rana que es veneno Que no era Dark Snobos De hecho, el evento, o sea, esta Tera Raid Battle en particular Es con la rana veneno, siempre De hecho, ojalá fuera Dark Porque así lo reventamos a puro Ironhands Sería maravilloso Pero no fue el caso, lamentablemente ¡Hola, rana! Y a turno 1 La rana, ¿qué es lo que va a hacer? Va a ser subirse la De evasión Yo creo que voy a hacer Stockpile una vez Ah, bueno, y Toxic Spikes también Un pequeño grande ahí Voy a hacer Stockpile una vez para subir mis defensas Ahí está Ice Beam El motivo por el cual Closer, lamentablemente No podría venir Ahora vamos a quitarle el bono de evasión Que tiene con Tear Smoke Y Eurobomba No suena que especial Bien ahí Maravilloso Y Earth Power Gastron evadió el Gangshot Bien hecho, mi pana Muy bien hecho ¡Mitico! ¡Bien! Nos recetió a cero los bonos Así que debo hacer Stockpile de nuevo Stockpile Eso, sube el ataque especial Bien ahí Sigue así, sigue así Bueno, una riga debería ser suficiente Para hacer Recover, ¿sí? Y ahora subió la barrera Así que ahora hay que Bajar la barrera Como de lugar Supercover para no morir En el intento Miren, y ahora Podría dejar nacer El Teratipo Tierra Ahora el problema con eso Es que tendría debilidad completa Al ataque que más spamea Que es Ice Cream Confío en que con Earth Power Le bajemos algún día Eventualmente La defensa especial Bien, el Gangshot Buena Le bajó la defensa especial Por favor, hace Hidrobomba de nuevo Quiero tener más ataque especial Te lo suplico Un Gangshot de nuevo Gangshot da lo mismo Porque lo resistimos El problema es lo que pasa ahora Cuando nos envenena Y creo que un ataque más Y me he geleo con Recover Estoy disponiendo mucho Gangshot ahora Amigo Y cuando le queda Un poco menos Me arriesgo Con todo Y hago Y hago Eterativo Ay, me veo crítico No puede ser Ice Cream Ice Cream Por la culpa de ese ataque Es que ya Hizo Double Kill Debo bajarle Nuevamente la evasión El problema es que Esto también le va a Resetear la defensa Que se bajó Pero Pero lamentablemente Prefiero Eso y poder pegarle A no poder pegarle nada Ahora se me ocurren Otras estrategias Como en equipo Por ejemplo Quizá Tres Pokémon Lagan Swagger En particular Al Gastron Win tu vida Amigo Good shot Cabo el fin De nuevo De nuevo De nuevo De verdad Little Smoke De nuevo Está bajando la barrera Lenta O sea Sí Lentamente La verdad No te envenenes Por favor Se envenenó ¿Por qué? Ya Cheer cheer Rápido Rápido Hay que guardar ese veneno Creo que ese veneno pegó Demasiado Como que veo mis Puperos como envenenados Constantemente Pero bueno No queda tan poco Y haciendo que si le quito La barrera Y empiezo a tocar Con teratipo Igual Veo la luz Como que veo Probabilidades de éxito No cuando el oponente Pega dos veces Seguida Y crítico Sí Pero Ah Que soy yo Para juzgar Su Ahí está Realmente Cuando queda poco tiempo El Pokémon oponente Se vuelve más rápido También Con todo el sentido Que eso tiene Pero ya Oficialmente No queda tiempo La primera muerte Ya fue Sí Creo que Ahí arrancan comentar Iron Hands Aprende de remoto Igual Iron Hands Puede ser buena opción Igual Y se acabó el tiempo Antes que se acabe el tiempo Huimos Como cobardes que somos Pero no faltó nada Para bajar esa barrera Estoy seguro Que con dos air power Más bajamos la barrera O con un solo air power Pero Con el Con el teratipo Ah Pero lo que dice Rijan Igual tiene sentido De que Nuestro buen amigo Iron Hands El soledador Por excelencia Tiene terremoto El tema con Iron Hands Sí es que Igual es súper importante De él Es el hecho Del drain punch Permite regelearse La vida de Welter Pero igual Como que comprobamos El oponente Igual se demora En matar Como que no tiene No hace tanto daño O sea Hace harto daño Pero no demasiado Tampoco No es como un Cinderace o un Chorizar Ya probamos A manotas Entonces se va Al listado De candidatos Y veamos Si tengo un Airquake Para enseñar Insisto en lo malo Sí de que el drain punch No va a ser Como súper efectivo Por lo tanto No se va a gilear Tanto ¿Dónde está? Remote Stomping tantrum Que hacía Si fallamos El ataque anterior Pega el doble A veces es más rápido Ir directamente Al centro Pokémon Así que Vamos a volver Por acá Oli Oli Quiero que me Alcanza Prenda terremoto Gracias Airquake Y vamos a quitar El movimiento Que teníamos Como En caso de Que es Ice punch ¿Qué vamos a hacer Con eso En particular De meterle TMs Y hay que hacer La mayor cantidad De terremoto Posible Es decir 16 Y pillar Meritirán Por supuesto Terremoto No A él no A él no Dije A ti Terremoto La primera Prueba Va a ser Sencillamente Ir con Ironhands Déjenme Marcar Si Destination Partimos Para allá Voy a hacer Velidrama Al principio Rezar Por no Morir Básicamente Y después Ver cuánto Hacemos Con Oh Brilla De hecho ¿Qué ítem Tiene A Sin Los Varios Penso Anotas Está pensado En Estas circunstancias Así que Veamos Que tal Nos va Toleando Esta vez Con Manotas Porque No tiene Ningún ataque Efectivo En particular Contra Lucha Eléctrico El oponente Creo Creo Como que No sé Ha costado Tanto Enfrentarlo En particular En equipo Que estoy Como dudando Caleta Cualquier Estrategia Que se nos Ocurra En el chat Chicos No Siento Tanto No Tanto 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 Pero Olvide lo más importante Tanto Y el oponente se sube la evasión Ya, pero estamos tratando de ver cómo solear esto, así que... Y otra bomba, por supuesto Pega caleta Ouch Lamentablemente la bomba pega demasiado Eso ya es un problema Ya, vamos a ver cuánto es un terremoto Ya hace bastante Y buenas, Fabio, ya No diré que estoy viendo la luz, pero básicamente Esa parálisis que la que usaron el oponente está sirviendo ¡Falló el terremoto! Después de evasión Nos envió las estadísticas a la normalidad y listo, fue Ya no, Ironhands no es buena opción, lamentablemente Como todo, es débil a los... Eh... O sea, las hidrobombas, la verdad ¿Ironhands y un support puede ser? ¿Ironhands solo? No, no me caso Amigo, quiero retirarme de acá Ya, listo, run Buen intento, pero no No, sí, algo con Clear Smog Creo que Clear Smog es súper importante porque le setea la evasión a cero Algo que no se muera Con Clear Smog quede listo ¿Qué Pokémon aprende en Clear Smog? ¿Qué Pokémon aprende en Clear Smog? ¿Qué Pokémon aprende en Clear Smog? Y Lego no está en este juego Eh... Oh, está complicado Mortar no está en este juego Orko... Bebarte muere... Todo muere contra... Mmm... Un Kingdra... Quizá Quisín no está... Worm Reading, ¿quién lo aprende? ¿Gastly? ¿Driftloon? ¿Y Chelos? ¿Qué es lo que hemos estado utilizando, de hecho? Está complicado, chicos De verdad que sí ya, yo creo que cerramos aquí por el día de hoy básicamente, logramos derrotarlo una vez, pero aún nos queda bastante para descubrir cuál es el método efectivo para derrotar a esta bestia y dejar de que para evitar que las ranas nos casen y pasar nosotros a cazar a las ranas así que, bueno, quédense atentos al Discord en particular déjenme colocarlo pero parece que la voz está pescando en los comentarios así que ahí pueden ver el Discord con el primer enlace en particular en el comentario que acaba de aparecer en el chat así que cuando descubramos alguna opción que sea viable para derrotar a esta bestia de Greninja Teratipo Veneno Puchas, ahí pueden verlo y básicamente cuando sea el rerun posiblemente de este Terraright Battle créanme que sí o sí vamos a destruirlo Diamante dice que no hay ¿no hay forma esa tú? Juan, tiene que haber tiene que haber la forma, lo sé esto no es un meme pero, Diamante, ¿volviste? o de esa ventaja para despertar? no, acá estoy, acá estoy buena ¿te parece así? ¿sigues sufriendo un poco más? sí oye, pero mira antes de cualquier cosa estuve viendo varios videos ahora en este rato y a diferencia de lo que pasó con Cinderace por eso le dije no hay o sea, al menos siento que no que se haya descubierto en este rato claro pero mucha gente está hablando de cómo ganarle muy fácil a a Greninja en teams de cuatro por ejemplo cuatro Vaporeons o un Gastrodon y tres Clotsire entonces en el fondo bajan stats o suben stats entre todos claro pero 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 el solo así como ir a solear a la rana asquerosa claro está difícil no vi videos donde se pudiera solear la verdad y cuando vi todos estos videos dudé dudé de que se pueda realmente y es por y es por un tema de que está como pensado para que tú no puedas ir con un team que pueda hacerle el daño o sea con un Pokémon que puedas hacerle el daño y te puedas sacar por ejemplo el tema de de la evasión de la evasión que es súper importante totalmente entonces porque si tú quieres ir a solear te tienes que sacar eso o sea tienes que ir con un Clear Smog un Haze o algo así claro de hecho tiene que ser Clear Smog porque Haze es de estado entonces con la barrera no sirve exactamente Clear Smog es la única opción eso por un lado a menos de que quieras ir a arriesgarte y tirar ataques y rezar porque ocurran si voy a eso pero ir a la suerte o sea más que ir a la suerte cuando te tira un Double Team ok te la compro podemos con eso pero después lo tira varias veces sí entonces es un problema grande parece que segundo 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 no y lo segundo es que más allá de que él no se buffe no tiene como no aumenta ataque no aumenta defensa lo cual bacán el tema es que tú igual necesitas un Pokémon que no le hagan súper efectivo de partida totalmente así de corto entonces por eso digo como que habrá esa solución para esta red o se dieron cuenta en verdad que el rollo de las raids son que vayas con Teams son son eventos grupales sí de hecho parece que efectivamente Pokémon se da cuenta que estábamos oleando muy fácil todas sus terror raids entonces ahora fue como que ya listo esta ingeniería o sea fue planeado especialmente para que se pueda hacer solamente en equipo y de ninguna otra forma yo o sea eso estoy pidiendo en duda ahora así como que dije ya Charizard fácil así hablando súper en serio sí Tindereys también se logró fácil y ahora Greninja como que yo al menos así como pensando en las opciones que le hagan súper efectivo por ejemplo que eran las que se hablaban en un inicio como por ejemplo Lucario Vaporium cosas así ninguna como que cubre todas las cosas que hay que cubrir no es solamente ir como al daño porque por ejemplo con Tindereys ok teníamos el Iron Defense y no nos hacía nada claro no nos hacía absolutamente nada entonces fácil pero acá está está complejo atacante mixto que te tira estados que se sube la evasión es ridículo me encanta pero es ridículo y Anemo comenta Nintendo diciendo tú se licen por favor no podías estar más de acuerdo con que ese fue el pensamiento para esta red en particular Anemo ¿qué querés que te diga? ahora ¿qué hacemos? o sea yo creo que lo que podríamos intentar hacer es armar teams para ganar entre nosotros yo sigo pensando que los cuatro gatos le hacen ahora puedo puedo probar el gato entonces si hay gente que tenga el Persever podéis intentarlo ya chicos en el chat hay gente que tenga el juego que tenga el online y que tenga básicamente las ganas de participar yo les creo les preparo el gato ahora mismo y se los regalo y las ganas de morir en el intento y las ganas de morir en el intento creo que eso es lo más importante en todo caso Anemo dice por favor intenten eso ya Anemo ¿quieres acompañarnos con un gato? de hecho no voy a ni esperar respuesta voy a sacar un gato al toque y lo vamos a preparar de todas maneras si tienes ganas de farmearlo Rorro avísame igual estos días porque yo si tengo ganas de hacerlo pero insisto solo no veo la posibilidad al menos no a simple visto así está complicado ya ya Anemo se sumó con un gato ¿alguien más quiere gatos? digan yo digan yo yo voy a tener gato ya vamos al toque a Montenebra verán como surge un gato campeón por lo menos ya lo conseguimos lo que más me estresa de nintendo es el formato online que tienes que conectar a cada rato ¿en qué sentido? quizás como lo son online quizás no no sé déjame tengo protein o sea protein 260 perfecto eso fue puro cinderace sí se nota que lo parmeaste ya listo los dos le subimos la defensa ahora ¿qué le subimos al gato? ¿qué se le sube el gato? yo no acuerdo ataque y HP ya perfecto y el residuo va ¿qué defensa tiene? alta veamos debería ser adamant adamant 252 HP 252 ataque podría ponerle 4 defensa en verdad o defensa especial por la hydrobomba la defensa especial será entonces ¿qué más? no dije especial ¿cómo que no tengo? ahí está el zinc un zinc para ti y un zinc oye amigo cuénteme ¿cuántos farmeados en las raids? porque te vi muchos fragmentos de las tarra raids mucho lo que podes yo cuando armé mis teams competitivos llorando cambiándole los terativos así como farmeando como raids de nivel 3 de nivel 4 lo que saliera yo farmeado y ahora te vi los fragmentos así como 100 150 y yo como qué mierda lo siento no lo siento ¿en qué ataques aprende? o sea se le ponen a los gatos igual Screech y Screech Town Iron Head Screech Town Iron Head y Metal Sound no me acuerdo aprende eso no recuerdo Screech dejo a buscarlo ¿qué cosa sale? espera voy a ver cómo se arma un perserker para raids mejor mejor lo que era eso Slash no ahí Benja dice gente me lo voy a contarles que ya saqué a Greninja Chaine por más suba metod buena Benja muchas felicidades Benja por cierto vamos a hacer un experimento para ver si un grupo de perserkers puede destrozar a la rana ¿te sumas a la causa? Metal Sound que sí bajaba la defensa pero no no pero eso es defensa especial me equivocé aquí lo usan con Helping Hand Iron Head Screech Town y Helping Hand ahí todos los gatos básicamente dan dos Helping Hand a un gato para que revienta claro tiene sentido Benja dice me sumo ¿tienes tu perserker? ¿necesitas uno? no sé creo que el Benja igual está experimentado en el juego así que desde el perserker yo creo que todo lo intentamos en su momento ya tiene uno perfecto y a Nemo cuéntame ¿cómo quieres que se llame el perserker? de hecho ¿quieres que sea macho o hembra? entonces me falta solamente el Helping Hand que lo bueno es que es TM que se hace súper fácil con piezas con piezas de Ibi no ah pero falta otra cosa importante que son los Ibes ya se va a llamar Haru perfecto pero macho o hembra cuéntame que tengo los dos sé que justo uno de cada uno la hembra es la que está lista en todo caso ah perfecto sus bottle caps bueno ataque especial no pero pero Roro esto sí Roro dígame mejor sword dance que Helping Hand ¿es esto? quizás o no sobrevimos lo suficiente no lo sé yo lo pongo en duda por mucho que percerque racista bien la mayoría de los ataques pongo en duda que eso haríamos lo suficiente la verdad es que más encima nos va a atacar a todos con Hidrobomba no esto va a terminar horrendo mira quiero intentarle igual por último Anemo se lleva con un Pokémon nuevo de regalo el peor de los casos mira yo lo único que digo es que mira no tengo pruebas pero no tengo dudas de lo que va a pasar así que espero mañana un Highlight de este momento me parece maravilloso sí porque mira si aguantamos dos Hidrobombas por gato creo que es mucho demasiado ya entonces ahora vamos a colocarle nombre al Perseker pidieron Haru se llama Haru entonces y si al menos uno de nosotros va a seguir creando esta situación así que me quedo contento 12 Taunt Screech Helping Hunt y Iron Head ahí se opina lo mismo esto no acabará bien mira no importa chicos pasémoslo bien creo que es lo importante creo que nos requiere un PPA así que ya Anemo estoy listo te voy a pasar ahora el el Perseker no espérate falta algo más importante la naturaleza por eso tiene las cajas por supuesto naturaleza adamant 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 creo que oficialmente está listo el Perseker mira Anemo lo bueno es que básicamente te va a servir para otras raids de gatos básicamente los gatos unidos jamás serán vencidos excepto ahora excepto ahora que nos va a destruir la rana pero detalles ya creo que ahora sí Anemo PokePortal intercambio el código va a ser el siguiente Anemo 0721 0721 buscando intercambio oh que chistoso jajajajaja jajajajaja Ahí conectamos, de hecho. Anemo, perfecto. Allá va Haru. Anemo, pásame lo que sea. De hecho, entre menos valor tenga para ti, mejor. Me faltó el ítem, sí. ¿Qué ítem llevaba? ¿Metal Cove? ¿Metal Cove? Anemo, espérate. Me faltó algo importante. ¿Sabía que se me olvidaba algo? Ya vuelvo, Anemo, lo siento. De hecho, voy a confirmar la habilidad. La habilidad debería ser la oculta. Si por algo lo tenía guardado, pero... Sí lo espero. Vamos a comprar un Metal Cove, porque creo que no me quedan más. Metal Cove. ¿Venden Metal Cove, chicos? No venden Metal Cove acá. Le estoy contando a mi hermano... ¿Ya? Que el puto de Greninja parte de la pelea con doble team y dijo que... Creo que es la reacción correcta. Creo que en Levincia te vendía el Metal Cove. Creo. Dudo, pero creo. Yo nunca sé esas cosas. Siempre tengo que ir a buscarlas. Nunca recuerdo. Estoy seguro. Acá, Metal Cove. Dígame que sí. Ven, Jice. Pero oye, ¿tienes tuer Ninja? Yo lo tengo. Pero siempre la idea es... Ayudar con otra gente que me lo tenga. Metal Cove acá. Voy a comprar como 10. Estoy regalando... Percercer. Y sin ítem. Te he subicado, Aldi. Sí, oye, ¿qué te pasa? Me parece, pero... Una falta de respeto a esta altura. No, así no. Así no se puede. Así no. Vergüenza, streamer. ¿Dónde está el Metal Cove? Nunca la chunto. ¿Dónde está? Me va a hacer. Uy, tenía bueno. Pero ya, puro peco. Ya, Nemo. Ahora sí que sí. Siento a la devora. Poké Portal. Link Trade. Bueno, está listo. Intercambio. Ya, Nemo. Ahora sí que sí. Está el tercer que es listo. Ya, pero igual... Después de esta... Igual me tinkería a probar con un Cloth Cell, la verdad. Tengo que armarlo. Fíjense que el señor se cancela. No puedo ir. Pucha benja. ¿Está bien? ¿Se entiende? ¿Y Diamante? ¿Y tu hermano? Voy a decirle a él si quiere. Él tiene un Percercer, me consta. Sé que lo entrenó con mucho esfuerzo. Atención a la Mónica Reyes. Sí, sí, sí. Está así como... Se cansó de tanto entrenamiento. Diariamente subiéndolo de nivel. Un nivel por un nivel. O sea, que le estoy preguntando. Benja nos comenta. Tengo que mirar que mañana hay que ir al gym. Recuerden, es bueno mantener la actividad física. Totalmente de acuerdo con Benja. De hecho, tiene toda la razón. No lo hago, pero tiene toda la razón. No sé, yo juego. Yo juego. Soy gamer. ¿Qué es ejercicio? Ah, pero igual, chicas. ¿Qué es vida social? Independiente de que seamos un pésimo ejemplo para el caso en particular. Tracate en ese ejercicio. Siempre mantengo una vida saludable. Es por su bien y depende de toda la gente que los quiere mucho. Me dice mi hermano, me dice, puta, estoy en un lolcito. Amigo, ¿qué es más importante? Estoy de acuerdo. Oye, menos mal, nunca caí en esa pasta base. Estaría perdido, mi vida. Y ahora con tres gatos, ¿podríamos hacer algo? No, sí, gracias, ahora me voy. Gracias por nada, soquetes. Bombas de humo, ay, adiós. Ahora que lo pienso, puta, los gatos van a ser buena idea, pero puta, igual están los... O sea, los gatos no van a ser buena idea. No, es pésima idea, es entretenido. Vamos a reírnos. Ya, vamos, vamos. En el papel es terrible, mala idea. Yo insisto, si aguantamos dos hidrobombas, ganamos. O sea... O sea, si aguantamos dos hidrobombas y achuntamos el ataque con su evasión arriba. Vamos a fallar estrepitosamente, me va a encantar esto. Vamos a fallar con el estilo. Sí, pero igual nos falta una cuarta persona que jugó como un gato. Reyhan, ¿quieres un gato? ¿Quieres un gato? ¿Quieres ser la cuarta persona que lo acompaña en esta travesía? Por favor, ¿quieres un gato? Regalo gatos. Ya, el Reyhan quiero un gato. Ya, listo. Rorro, ya, mira. Cuatro gatos, muy lindo y todo. ¿Te pusiste a pensar que nos va a hacer el doble equipo y lo más probable es que dos de cuatro gatos fallen su ataque? No, sí. Ya está más que contemplado. Así que yo creo que en lugar de Helping Hand puede que no sea la mejor opción. Creo que efectivamente era mejor Sordance. Pero ya estamos aquí, así que... Podría mal de ser. Moriré en este árbol. Todo. Reyhan, por mientras, elige el nombre de tu gato. Vamos a colocarle un ítem. ¿El gato es macho así, Reyhan? Es macho, sí. Disculpa, disculpa. ¿Estás asumiendo su género? Sí, en efecto. Pero creo que... Mala vida, amigo, ¿no? ¿No le preguntaste qué opinaba? No, no me interesa. Creo que le di todo el instrumento de Ives a este pan, así que vamos a ir a nivel alto. Dos de cada cuatro gatos mueren por envenenados por una rana. Excepto estos porque son metal. No pueden envenenarse aunque quieran, así que... Estamos listos. Damos para el éxito. Igual, uno tiene que ser tonto en mi turno uno, sí o sí. ¿Sí? Sí, pues. ¿Para qué? A rezar para que no se suba la... Si es que le hacemos suficiente daño para que no se suba más la evasión. ¿Tengo fe? ¿Qué estás usando? Screech. Y ahí, chicos, por si acaso, la estrategia va a ser la siguiente. Uno va a acertar un turno uno y los otros tres van a ser Screech. El siguiente turno lloramos y atacamos. Solo eso. Deben llorar si no nos funciona la de hecho. ¿Qué tal si no hay segundo turno? La verdad, tengo fe. Ya, bueno. Ahora que subió mi pana a nivel 100. Vamos a subirlo así, ¿ves? Cambiar ataque y todo. Iron Head lo vas a prender a cambio de Juan Clos. Y ya, ahora sí, vamos a hacer Teadamante, mi pana. ¿Algú que me falte? Lady Sync, no sé si es Lady Sync, si me acuerdo. El Metal Coat. Lo voy a hacer Helping Hand porque siento que va a ser como lo más útil en general. Ahora, posiblemente aquí justo no, pero en general Helping Hand creo que va a ser más útil para un Perserker. Perserker ya se utiliza, aparte de Raids, es solamente gatos. Es para su puerta, así que... Le va con ese tema de realito. Es hora de... De los chingazos. Judy y... Veamos qué pasa, gurónico. Veamos qué pasa. Mira, tengo fe, pero serlo súper sincero, me consta de que esto no tiene posibilidad de funcionar. No tiene ninguna opción. No hay ninguna opción de que esto funcione. Ya, Regan. Creo que oficialmente el Perserker está listo. Por mientras, métete el intercambio y el código va a ser 0721 0721. No falta nada, ¿no es cierto? Lo mismo. No sé con que esté listo, da lo mismo. Da lo mismo. Da lo mismo. Mira, solamente me estoy metiendo a Cerebi para ver cuánto es la defensa especial de Perserker. Carrihan, ahí está. 0721 0721. Cuidando intercambio. Rorro, estoy viendo la defensa especial. ¿Y estás queriendo? Pensando en las hidrobombas. Mira, solamente te voy a decir que entre la defensa y la defensa especial hay 40 puntos de diferencia. Mira, hoy no te quedé turno 1. Todos buspear el cheer de defense. Mira, voy a... Mira, pero vea el King Gambit. ¿Y qué tal? King Gambit. No, horrendo, pero... Duraba 3 hidrobombas, ¿ya? Ya. Quiero que te quedes con eso. Quiero ver cuánto es la defensa especial de King Gambit. Si es la misma Perserker, tengo fe. Si no... Tiene 25 puntos más que Perserker. Ah, mira, no es tanto. Cuentamos dos. O sea... Sí, van a ser dos. No van a ser tres. Un momento ahí. ¿Y don dondoso? Es que la gracia de dondoso en particular es su habilidad. Da igual. No van a ser tres. Ah, pero... Rehan se volvió a preguntarte el nombre del Perserker. O sea, te lo pregunté. Y me dijiste. Y no lo puse. Ya voy, ya voy. Lo siento. Te he fallado. Era Sir Garrington. Sir Flushington. Decía Terrescan, ¿cuál de los dos? Ah, ya. Sir Flushington. Perfecto. Creo que no va a caber, Rehan. ¿Por qué tan negativo? Porque no cabe. Sir Flushington. Pero ¿por qué tan negativo? ¿El otro cuál era? Era... Creo que entre Garrington y... Garrington quizá quepa. A ver. Niña, ¿qué pasó? Garwin. No. Rehan. Piense en otro nombre. Uno que quepa. Uno que calce. O sea, quizá sin el Sir. Eso. Me parece. Sir Garrington. Ahí cabe. Justo, justo. ¿Quién? Sí, calzó con el esposito, Rehan. Y ahora sí. Estamos listos. Vamos a ir a Bokey Portal. ¿Pueden ver la cola de la niña en este momento que está arriba de mis piernas? Igual es su cola en mi cara. Ahora sí, Rehan. Ahora sí que sí. Me encanta como lo intenta y lo intenta el diamante. Ya aprendí, obviamente. Soy un di nuevo. Quiero que lo sepas. Y ahora sí que sí va a Sir Garrington. Y ahora. Anemo, ¿sigues acá o de verdad tiraste la bomba de humo? Sayunar azuquete. Y Rehan, lo mismo que dije a Menos. O sea, Anemo. Mándame lo que sea. Entre menos valor tenga para ti, mejor. ¿Sabes lo que me da risa? ¿Qué cosa? Que te has demorado como 25 minutos en armar este percerque. Y nos vamos a demorar 2 minutos en morir. Sí, es verdad. Mira, estamos aquí para probar cosas. No para tener éxito. Quiero que lo sepan. Al menos que la niña ya está atrapada. Sí, es verdad. Al menos todos los atrapamos. Pero claro, hay que apoyar a Anemo y a Rehan para que lo consigan también. Bueno, es que está difícil. No, sí. De verdad, chicos. Lo que decía el diamante es muy cierto. Esta raid está hecha para que no se pueda asolear. Hay que ir con equipos coordinados igual. Sí. Sí, yo creo que eso puede ser mejor. No lo sé, como ayudar. Quizás como a gente atraparlo. Sí. El chame es como. O sea, mira, ahora no recuerdo. Pero sí V-Teams con Vaporeon, con 3 Crotsire y un gas. Astrodome, cosas así. Hoy día voy a quedarme viendo un poco más de video. Y por último mañana te los cuento. Y ahí podemos ir armando algo. Pero yo creo que eso va a terminar pasando. O sea, vamos a tener que armar Teams más que Pokézoros. Sí. Bueno, chicos, ¿están listos para banquear y valer costales de...? Ya sé. Para valer 3 hectáreas de poderosísima... Poderosísima champiñones. Exacto. Perfecto. Bien, chicos, atentos que voy a dejar el código... Oh, brillo. Toma. Brillo. Wait. Por un segundo pensé que era un Twilight, pero no. Me hubo un spot. Dejan decir los ratones. Un equipo de 3 ratones. O sea, igual podrían hacer por el daño que pegan, pero no sé. Bueno, chicos, preparen sus gatos. Oye, no me digas, ¿qué hacer? Que lo prepares. Ya, ¿quién va a tirar el Tom? Yo tiro el Tom. Todos ustedes hagan Screech. Perfecto. Y avisen si es que fallan o no los ataques, porque se ha subido la evasión, así que ataques van a fallar. Es un hecho. Código en pantalla a partir de... Ahora. 4DW... 4DW03G. Recuerden elegir sus gatos. La gracia de los gatos, igual les explico un poco la teoría por si no la conocen, es que tienen el ataque Steel Spirit. Ese ataque hace que todos los ataques de acero del equipo se potencien. O sea, 4 gatos potencian por 4 básicamente todos los ataques de acero. Entonces la estrategia es bajarle la defensa al oponente al mínimo. Lo cual igual nos conviene porque el Greninja nos baja súper rápido, o sea, nos neutraliza súper rápido como los stats. Pero él en sí, igual no se gustean. Entonces básicamente hacer esos 4 Screech y después empezar a atacar con todo. Atacar, 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 atacar y atacar. Por ejemplo, dice, ¿por qué no le dices W a la W? Esa es que me ha pasado mucho, que estoy trabajando con gente extranjera, igual en la actualidad. Y le dicen W a la W. Es como, es una W corta. No debería ser W. Pero entiendo que es W en particular porque le dicen V a lo que decimos nosotros que es la B corta. Pienso que W es más práctico que B corta porque básicamente involucra con un par de letras menos. Pero ya, bueno, dicho todo eso, ¿están todos listos? ¡Vamos! Pero sí, Curunaco, vamos. Es cual explicado. Cuento, cuento. Soy Team B corta. Team B corta y Team W. Yo soy Team W, pero Team B es W. No, no sé la que con la W. Pero sí, por eso pasa que en distintos países le decimos de las letras de distintas formas igual. Recuerden, chicos. Una W es redonda. Una W es redonda, porque es W. Porque buena W es hacia abajo. Y el W como involucra eso. Esto va a terminar con mi. Creo que es W porque son dos W juntitas, son redonditas. No son redonditas. No son redondas. Ya, prepárense, chicos. Mentalícense. Hidrobomba. Yo fallé mi Screech. Ya, pero ¿sabes que aguanto 3 Hidrobomba? ¿Se me vuelve a pegar la misma cantidad? Yo no aguanto 3 Hidrobomba. Espera, güey. Ya. Puro peco. Let's go. No, mentira. No aguanto. Ya, Rehan dice que va a ser todo, pero todavía no me sale en pantalla. No sé cuál es Screech. Imagino. Lo importante es que tenga 3 Screech encima. Una vez pase eso, va a atacar nomás. Ahí llegó la Hidrobomba en el escudo. Vamos, let's go. Ya puso su... Puso el tiro de escudo. ¿Qué es? ¿Qué es? Imagino que alguien habrá muerto. No se me ocurre quién podrá ser. No sé quién podrá. Oye, guarde guardo. Un barrero. O en P.K. Caleta. Murió otro. Y yo fallé. No. Oigan, tenemos que... No. ¿A quién se le ocurrió esta idea? Mira. Yo opino que con Cidrus Berry y todos... ¿Qué se lo hacemos? Raro. Raro, sí. El problema es la evasión. No, ya no ha fallado ninguno. Oh, yo sé. No, estamos muriendo mucho. Sí. ¿Cómo se... 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 De nuevo? Si le... ¿Tire Town? ¿No han pasado tres turnos o sí? Creo que sí. No sé. Yo fallado tres, Iron. Eso no puedo gastar. Eso no puedo gastar. Ya, miren. Entonces hagamos lo siguiente... No, es que no hagamos nada. Ya, tres glitches primero. Después de eso, todos cheer para subir la defensa. Mira, ahí aparte la barrera. Bueno, ataquen. Con todo. No me va a dar basura. On, la hacemos. Sí, sí, puede ser. On, lo vamos a hacer. Nos coordinamos con la defensa y lo hacemos. Está a punto de morir, güey. On, lo hacemos. No te la voy a morir. Igual estuvo a punto, güey. Bueno, estuvimos a punto. Nos coordinamos, mira. Apenas nos remise los stats a hacer todos cheer de defensa. No hay que decir de defensa al tiro, güey. ¿Existe? O sea, sí, de hecho sí. De hecho tenemos tres cheers. Sí, partiría la pelea haciendo el cheer. Ya. Solamente para poder aguantar las hidrobombas y después hacemos el script. Olvídate del taunt. Sí, totalmente de acuerdo. Sí, olvídate del taunt. Ya, listo. Chicos, creo que estamos viendo la luz al final del camino. Sí, creo que sí puede funcionar. Juan, dudaban de mí. Yo sigo dudando todavía, pero se ve menos terrible de lo que estaba en mí. Es que en verdad los cuatro perserters pegan mucho, güey. Así es. Pejan dice, yo tiré de mofa. Olvídate de la mofa. Olvídate del taunt. Sí. Hay que hacer... Hay que subirse a la defensa. Hay que aguantar. Pero claro, básicamente cada cheer nos sube dos niveles en la defensa. Así que, claro. Dos bastan y que uno haga screech turno uno. Que sería chirrido en este caso. Después de eso... Oh, déjame. Pegamos como ridículos. El turno siguiente, claro, tenemos que hacer todos screech, pero básicamente deberíamos aguantar mucho mejor porque todos nos haríamos ajusteado a la defensa. Después de eso, posiblemente le peguemos una vez y después nos va a arnicear los stats una vez más y tenemos que hacer todo cheer de nuevo defensa y ahora hacemos todo nomás, cura peco. Hidrobombas críticas. Ya, yo meto el chirrido. Gustavo, ustedes denle como... Eh... Pero primero el chirrido. Sí. Creo que ya sea como que tres hagan cheer y que uno haga otra cosa. Sí. O sea, no, ¿sabes qué? No estoy de acuerdo. Yo diría que los cuatro hagamos cheer error porque alguien va a fallar. No, pues el chirr no se puede fallar, ¿no? Ah, no. Estaba pensando en el screech. De toda la razón. Tres cheers. De toda la razón. Ya, listo. Llegué la raid. Prepárense, chicos. Alisten sus gatos. Y vean esta magnífica idea que tuve. Let's go. ¿Por qué hay un nigglypuff ahí? ¿Por qué no? Ya, chicos. La contraseña es G 36 Por lo menos me confundiste ver lo que hace W XX Bien, bien, W. Oh, sí. Insisto. W creo que es lo mejor. Ahí levanta con Lucario, por supuesto. Por supuesto. Espérate. Voy a ir con con el Pokémon que sí debería ir. No sé si pudiste ver, creo que no, pero traté con Ironhands y fue un desastre. Ah, no lo pude ver. Pero aquí voy con mi arma secreta. Con Asol Best, ¿no es cierto? Sí. Gancho, claramente no te va a llegar en ningún momento. No, el esquiva, el gordito aquí. Mi gordito. Ya estamos todos, solo falta diamante. Ya estamos todos. Ya estamos todos. Ya vamos. Ya saben, chicos. Full de Persa, turno 1. Jaguar Screech, segundo turno. hagamos todo Screech, asumiendo que más de uno va a fallar. Y después de eso, Ironhands, 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 Ironhands. De hecho, esto puede funcionar mejor de lo que pensamos porque el chirp va a ser antes del hidrobomba. ¿Verdad, po? Sí. Pero claramente no antes de lo ultimo. Está bien. No se puede estar. Los six spikes me ríen tu cara. Nos paseamos todas espinas. Somos de metal. Ahí va el mío. Con algo chistoso, este Perserker no tiene Screech. ¿Por qué? No tengo Screech. No, lo falló. Tanto pegó, a ver. Falló mi Screech. Ya. Igual quitó Caleta su hidrobomba, o sea. Eso. Pero aguanto, pero aguanto tres hidrobombas. Claro. Sí, también yo. Voy a curar ahora. Voy a curar. Me parece razonable. Me dejan avisar que pegó el Screech. ¿Viene ahí? Sí, yo pegó, mira, le pegamos Caleta. Buena. Buena. Ya vamos a ganar. Sí, de más. Pero tenemos que estar con B-Asset. Sí que... Te voy a curar ahora. Ya, buena, buena. Si es que avanza este juego porque se quedó pegado. Eso, geleo. Si me habrá que pegar, ¿no? De acuerdo. Vamos, peguen sus Iron Heads. Eso. También curen si pueden. No, eso. Si ven como que son peoros con poca vida, ustedes con poca vida hacen cheer para curar igual. De hecho, ahora hay que hacer cheer para defensa de nuevo. Porque nos nos bajó a todos a cero estadística. Ouch. la voy a healer igual. Pero que sí quiero que sacaran mis chips. Oh, ¿me mató? ¿Cómo me mató? ¿Cómo me mató? ¿No vi el ataque? ¿O no? Me mató Ya de nuevo ahí Ojo que yo fallé porque vine sin Screech igual Así que me responsabilizo por esta derrota Un revocirio Estúpido El tema es que igual después de la mitad del combate Igual es harta suerte el pegarle o no Por el tema de elevación Es exactamente el tema Si le pegamos mal al principio Yo creo que igual Mejor esto A mí me acabaron los Los Chirps por si acá No tengo nada que hacer A Nemo por si acaso cuando esté con la barrera Screech no hace nada Hay que hacer Screech solamente al principio Antes de Y bueno y después de Si es que sea Pues no queda nada para que se vaya la barrera No, pero estamos muertos Y adiós Ya, pero igual estamos mucho más cerca De lo que estuvimos En cada intento previo Estábamos más cerca De cuando lo intentábamos Con el Vaporio Cuando Ahora estamos mucho más cerca De cuando intentamos Todas las opciones convincentes Básicamente Sí Pero es mucha suerte Si lo ganamos Es por suerte No, totalmente Pero intenté O sea Igual por la hora Yo creo que sería Como unas últimas doy Yo creo que Última Sí, puede ser tu última No Lo siento Sí, pero déjenme enseñarles Screech al gato Lo siento Buena Vita Muchas gracias por la rada Y bienvenidos todos A vernos Práximamente Morir En contra Una rana venenosa Creo que Estábamos ganándole todo Hace cualquier rato ¿Cuántas ranas Llevamos muertos? Una Uno Dos Tres Cuatro Cinco Ramas Solo una Facilita Facilita el tutorial Facilita Hola Vixen Bienvenida por acá al canal ¿Qué voy a hacer yo? Ah, sí Darle ataques útiles Para el resto del equipo A mi Pokémon Por supuesto Screech Oye, qué buena idea esa ¿No es cierto? Sí Es una buena idea Y la Vita dice Oli Oli, Oli Bienvenidos Estamos haciendo raids De hecho Sordans Vete Ya, listo Listo Vamos Let's go Preparen sus gatos Y el código está en pantalla Chicos Prepárenlo a Azul Maril ¿Escuché? Sí, lo a Azul Maril Con Azul Best Con Obviamente Con Azul Best Y el ataque Belidram Y Tereotipo Tereotipo Ada ¿Cierto? Tereotipo Ada Exactamente Perfecto Y Anemo Rijan Código en pantalla 8, 9 V K G Y 1 ¿Quieres decir B corta ¿Cierto? V V V V V Creo que es más convincente Pero es W V V V V V Que lluevan los gatitos Ahí va Ahí va Ahí va Mi Pokémon Upsi Ferropolilla He visto tantos memes de Ferropolilla Este último tiempo Es ridículo Manda Lo voy a decir Que he visto demasiados memes de Ferropolilla Pero diamante Trae acá tu gato No queremos tu Ferropolilla Ahí va Perdón Aquí documenta Buenas Hola, hola Bienvenida acá al canal Ah, por supuesto que va Con Silvian Con Silvian Rodríguez Maravilloso Oye, Silvian es bacán Es bacán Pero no conté un gran ninja Que este era tipo veneno Así Sí Y ahí comentan en el chat Decir V es superior a V corta Estoy en desacuerdo Incompleto desacuerdo ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo se banea? Banear Pero es mod Lo siento Maldición Rayos No Pero de verdad Insisto V es más corto V es más corto Que V corta Tan sencillo como eso Ahora W es W Pero Banear Banear Otra versión de Banear Le dice ahí Decir V es mucho más corto O sea, superior Superior que a todos Quizás Más corto no Ya, vamos chicos Acompáñenos A ver esta triste historia Ya Oye Entonces ¿Defensa? Todo Cheer defensa Turno 1 O sea Yo voy a tener Screech igual Con la probabilidad De que fallemos Screech en el camino Pero sí Turno 1 3K de tiro En defensa Y ahora sí Tengo Screech Así que puedo hacerlo Y Mucha suerte Para todos Ojalá Sigamos El ninja Para los chiquillos Team Guardo Let's go Ya partió Con su Doble equipo Y Toxic Spikes Que no afectan En nada Llegaron Dos defensas Medidrio Bomba Bien, bien ahí Ya, primero Screech Tuvo efecto Ahora hagamos Todo Screech Por la probabilidad De fallar Yo estoy casi muerto O no Entonces hay que Heliar Yo helio Ya, visto Ya, listo Vi los tres de Screech Con defensa Al mínimo posible Entonces Atacar No más Iron Head Let's go Vamos Sí Eso fue brutal Insisto Yo me responsabilizo Por la ruta anterior Porque sí Se resitió La defensa Y se sumó Todo el team Y ahora empieza La suerte Ahora empezamos A rezar Básicamente Chicos Ya voy a Heliar El turno siguiente Sí Estoy heliando Y que Riffa Lo usó En Metal Burst Pero Metal Burst Es de ataque de estado No sirve de nada Cuando está con barrera Recuerden que Los ataques de estado No funcionan Cuando está La barrera activa Se hacen solamente Antes o después De Oye Métete la hidrobomba Por donde Por donde Me tiró El Me tiró Rey de Hielo No recetió La defensa Hoy me pegó Dos hidrobombas Seguidas Y una Pócrítica Alguien murió Yo Y Riffan Riffan dice Metal Burst Es el Counter de cero Oh Entiendo Pone más Siento que Te queda Tampo Como que nos Estancamos Igual Después de Necesito que alguien Me cure Porque me tengo Más Siento Ya Me morí Ya No te recuerdo Yo lo siento Pero No Caneo Cayo Nemo Ataquen con todo Cabros No Yo curo Ahora Yo curo Ahora Chau Y todo Chau 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 Pero ¿Saben qué? Metal Burst Quizás sea buena idea El riesgo aumentada Metal Burst Es el Counter de cero Y efectivamente Lo que veo Es un Counter Mejor que Mirror Code Y mejor que Counter Ya que no te exige Que sea Web especial O físico El ataque Se activa Se activa con cualquiera De los dos Llegando a 1.5 veces El daño recibido Por el ataque Del oponente Alto de cerebrito ¿Intentamos con Metal Burst? Intentemos De hecho Creo que lo aprende Onda Naturalmente De hecho Buena idea Rigen O sea Vamos a ver Si fue una idea En verdad Temos probado Todavía Pero Ah no Metal Sound Era el que aprendí Que yo confundí Con el Ya tendré Un Metal Burst Por acá Entre mis TMs Y este Tm Este plot Creo que voy a Hacer más rápido El Centro Pokémon Pero claro Igual lo que dice Rigen Tiene mucho sentido Si nos pega Con una hidrobomba El 1.5 De eso Igual es caleta Rigen ¿Se lo aprende Natural? Acabo de revisar Mi percerca Y lo aprende Natural Pero es más Que lo que hacemos Con los Ironhead Sí Mucho más Pero pensando Que los Ironhead Van Con El bufeo Es que acuérdate Que nosotros Vemos la barra De vida Del Greninja Pero no es igual A la nuestra Entonces Piensa en cuánto Te curas Con un Shell Bell Cuando pega La suma Entonces lo que Digo yo Es que Quizás En términos Concretos Pegamos más Con el Ironhead Bufiado Que con el Oh El Metal Burst Se lo aprendí El Metal Burst Metal Burst Básicamente Ya Si nos pega Con nitrobomba Son 150 Por 1.5 Básicamente Son 200 De daño base O sea Calcule como el Curopeco Pero básicamente Mucho más daño base Que el Ironhead Si po Pero a lo que voy yo Por ejemplo El Metal Burst Irá como Con el Bufeo de daño Por el Steel Spirit Si po Si Porque A veces O sea Puta Hay que destear La verdad De hecho Rishan Tú lo probaste Jugaste tanto Ironhead Como Metal Burst ¿Qué notaste? ¿Hacía más daño? Porque Tenemos dos Certezas Y el hecho De que el ninja Siempre va a atacar Primero que nosotros Pegaron lo mismo Entonces No sirve de nada Pero veamos Que sale Metal Burst En Bulbapedia Metal Burst 1.5 veces El daño Por el Último ataque Del oponente A diferencia Del counter O mirror code No requiere Daño físico Especial Específicamente Y Metal Burst No tiene Propiedad Disminuida Pero da lo mismo Eso Es verdad Como el ninja Mucho más rápido Que nosotros El ataque También falla Si el usuario Usa sustituto En esta batalla En el último Pokémon Metal Burst Va a golpear El último Pokémon Que hizo daño Al usuario Metal Burst También puede ser usado En concursos Y en Core Town Y ya Pero Pero mira Por lo que estoy leyendo No es que haga El 1.5 del daño O sea No aumenta el daño base Sino que Claro No aumenta el daño base Sino que es El HP perdido Ah Entonces por eso Ya Entonces no No sería buena opción O sea Quizás sería buena opción Si no pusiéramos Los cheers Pero sería suicidar Básicamente Mira Igual Probemos por si acaso Pero Ya pero Mira Vamos en pantalla Exactamente Cuánta es la diferencia De daño Vamos Así que hay que Ir ahora Eso sí Después de esta Yo digo Te llenará No es igual Pero no es lo que se me diga Si de verdad La siguiente va a ser la última Así que XD Déjenme marcar Sí Ah chicos Esta es la de la verdad Igual en todo caso Vamos a seguir estudiando Con el diamante Cuál es la forma mejor Para poder apoyar a gente A hacer esta raid Porque está complicada Y como discutíamos Al principio Y como bien decía Diamante Está complicada Solerla Así que creo que La opción va a ser Efectivamente A ser solamente En equipo de esta Yo estoy convencido De eso Pero por eso Mañana Yo te voy a mandar Teams Porque vi un par ahora Pero no recuerdo Los CTO Entonces prefiero como Decirte como Hay gente que está Haciendo esto Cuatro Vaporeons Nuestros Clubsire Y un Gastro Están armados así Claro Porque Va a ser Va a ser más Sencillo Si armamos Teams De a cuatro Totalmente de acuerdo Si me fijan Dice tres gatos Y un ratón No Si me parece chistoso Pero no serviría De nada En verdad Porque Los gatos Necesitan ser cuatro Para maximizar el daño Y el ratón No va a hacer nada De daño en particular O sea Va a hacer harto daño Sí Pero no va a tener Ningún boost De los otros tres gatos Tendría como Ahora sería interesante Tres gatos Y justo el ratón La versión de tres Creo que eso Si la prueba Bueno Pero dicho eso Preparen sus gatos Para la última Tera Raid Del día ¿Cómo la última? ¿Cómo? ¿La última pues? ¿Cómo? Bueno En verdad Ya no sería el día Porque tecnicamente Ya es el día de mañana Porque son las dos y media Pero se entiende No Pero qué chistoso LL S4 Ah verdad LL S4 B 8 Bien largo Ya Duda ¿Vamos a hacer las defensas entonces? Sí Creo que es necesario Ya Hacemos las defensas Y el rey Comenta con la otra habilidad El gato ¿Qué otra habilidad Tenía el gato? A ver Battle Armor Que lo ponente No puede hacer críticos Me Y Dove Gloss Que aumenta el puerto De lo de que este contacto En un 30% Mucha igual El bono de Steel Spirit Es mucho mayor La verdad Sí Chicos La mayor de las suerte Es en este último intento Y eso No hay mucho más No hay mucho más que hacer Si damos recursos Hay gente Súper efectivo Súper efectivo en verdad Cuando se ponen las barreras Es demasiado Lo que aguanta Exactamente De hecho Súper efectivo Y ojalá El teratipo Ya vamos que se puede Los cheers Los cheers Let's gooo Let's gooo Pero déjame hacer el chispo sapo y la concha Pensé que tecnicamente Verdad un sapo Así que Concuerdo el insulto ¿Cuál es? Puedo decirlo Fueron Dos cheers De defensa Llegó justo El Tercer cheers Después de que Atacaré Yo voy a healer El toque Chicos Ustedes hagan más cheers Yo voy a healer Aquí se mete el bird Lo vi No, no pegan nada No pegan nada Es una pésima idea La verdad No sé Hay que hacer Iron Head nomás Hueón La diferencia es estúpida Pero hueón Es ridículo Parece que al ser Movimiento de counter Como tú decías No se ve afectado Por la habilidad Steel Spirit Yo por eso Lo puse en duda Porque es como De esas mecánicas Como que Tienen dos partes Siempre Ya Ahora Todos full cheer Y refensa Let's gooo Si alguien puede healer Heleé también Porque veo que Dos personas Están cayendo Ya Eso Buena Buena Yo voy a healer Yo de nuevo No No Pero se quedó bien No ¡Auch! ¡Vaya de la bomba con la chucha! Necesito un geleaver urgente Cuando vuelva, yo moriré Estoy giriéndome yo, oh ya me mató No sé cómo, en verdad Pero chicos, consulta, si tienen teratipo a cero, aplíquenlo Porque en verdad ahora es como todo o nada Sí Falta un ataque más para hacer Y ahora sí Pero encima se demora encargar el teratipo por el hecho de que estamos fallando Me hizo crítico Nooo Nooo Estoy haciendo teratipo pero puedo fallar todo Así que... No, ahí ya nos mató Nooo Diamante nooo Chau chau chau, nos vimos Chau chau chau, nos vimos Chau chau chau, nos vimos ¿Una más? Intentémosle una más ¡Eso sé! Oye, bueno, tuve que trabajar mañana Yo también De hecho, iba a terminar este stream hace media hora Pero no sé aquí De hecho, hace buena hora Pero justo llegaste Fue como, ya sigamos Así que la culpa es del diamante Cállate Ya pero ya saben No utilicen por nada el mundo Metal Burst Solamente Iron Head Preparen los gatos Y código en pantalla El código sería, por si acaso Q 5 Q C U 6 A ver como están cerca Y otros Está difícil Y con Chelbel quizá Siento que con Chelbel podemos curarnos La primera El primer Iron Head El segundo Ya es muy poco Sí No, sí Hay que esperar nomás Reventar el escudo luego Porque no se tiene uno solo El Chorizard nomás era el El desgraciado que tenía los dos escudos El Chorizard El Chorizard El Chorizard El Chorizard Cuando dices cinco mismas Y dices bueno Hasta la un que puede salir mal Sí, soy yo La verdad Seré yo señor Sí Bueno, esta sería la verdadera última Pase lo que pase va a ser la última Así que por favor O sea, yo no No hay más que esto para mí Así que esperemos de verdad Conseguirlo Para que tanto Anemo Como Rehan Salgan con su ranita Del stream del día de hoy Si no, en peor de los casos Mañana Vamos a tener teams mejores Sí, sí Mañana vamos a tener información Igual pensen que el stream del día Igual fue Sin nada de info Testeando lo que nos tinca nomás O sea, estamos testeando gatos Lo mejor Básicamente Ya, un Chir Un Chir Todo Chir de defensa Yo voy a hacer Screech Pero sé que voy a hacer Screech Después de que todo usen su Chir A ver si no me pega tanto Llego uno Llego uno Llegaron dos otros dos Vamos Me voy a lo mismo Y ya voy Dijo el líder Bomba 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 Pesa Buena Buena Diamante Jeje Si hablo Esto se abre la chucha Así que Ya no, pero está súper Volteado al puto Si, pero no lo digas Porque se lo dice en este stream En particular Prácticamente vamos para que salga automáticamente Pero creo que la mano Fue pegarle uno Antes de que Prácticamente se tegue la barrera Y después pegarle el otro Y obligarle a se tegue la barrera Y obligarle a se tegue la barrera con tan poca vida No, callé Diamante Me pegó crítico Ahora, Chir Rápido, Chir de defensa Y también de vida apenas llegue el Diamante Weón Weón atacó dos veces No Bueno Enos aquí Oye Diamante, todavía no vuelve Ahí volví A ver Yo estoy como dos turnos afuera Andando tramposo Anda haciendo trampa este Ya, mi último defenso Ya lo hemos puesto hasta ahí el Charlie Ya Fuimos cabros Eso Ya gato culeado, pégale Por favor pégale, pégale Sí Vamos, vamos Ese golpe llega, ese golpe llega Sí Cuánto hace, cuánto hace Weón pegó caleta Por favor pegá de nuevo La vamos a ganar, la vamos a ganar Vamos, lo hicimos, lo hicimos Oh, doble equipo de nuevo Ya, pero pégale nomás Pégale, peguen, peguen Atáquen, atáquen Oye, transformense Hagan la terrestreización Porque pega mucho más Mucha diferencia Parece que no Puede ser igual Por el tema de elevación Está difícil Yo tengo que pegar tres veces más Para pegarse en pared Hacerle Falló la hidrobomba ¡Vamos! Sí, amigo, también falló la hidrobomba Está a punto de morir Weón, no está nada Weón, pégale, por favor pégale Lo hicimos, chicos Sí, 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 sí Lo hicimos En el último del día, weón Weón, aguante Los gatos fueron las opciones todo el tiempo Siempre lo supe ¡Nunca dudé! No lo puedo Y ahora tanto a Nemo como Rijan Tienen sus gatitos O sea, sus gatitos Sus ranitas Muchas felicidades, chicos Muchas gracias por apañar acá en el stream Y muchas gracias por apoyar esta idea Que de verdad no tiene ningún sentido Ni razón de funcionar No ha funcionado, así que Muy orgulloso Estoy orgulloso de haberlos obligado a ocupar gatos esta última hora No, y de verdad estuvimos a punto de ir, weón Sí, sí Fue como que Ya te vuelve la última Sí Así que los gatos eran la tech Ahora fuera de broma No te voy a decir que es consistente No para nada Pero podríamos seguir intentándolo Porque se puede Las otras que perdimos Igual estuvimos cerca Y ahora sí lo que creo es que El tema es Las Los tres cheers Al principio Eh... El screech Atacar Y... Terastalizar Sí Sí, igual yo creo que es importante Aprovechar de atacar al principio Igual Porque así podías terastalizar antes Onda así Ahora Terastalizando uno solamente Hizo harto daño Pero imagínense terastalizando todos Sí De hecho pensando en eso Quizá ni siquiera hacer cheer Eh... O sea no El cheer de defensa sí El cheer de defensa sí Me quise decir Ni siquiera hacer screech Eso Eso puede ser Eso puede ser Porque... Quizás es mejor Los iron heads Sin screech Pero que peguen por lo menos Dos o tres Exacto Y... Y seguir pegando Porque entre más peguen Eh... Podemos terastalizar más rápido Y pegar más después Claro Como dice el risk en full macaco No pensar nada Atacar no más Claro pero bueno Vamos a estar testeando Más cositas entonces Pero aguante los gatos Onda nunca dudé Ahí la tenemos ese equipo 99% feo 99% no diría yo Pero bueno chicos Serda En el chat Muchas gracias por apañar el día de hoy Diamante Muchas gracias por apañar también De nada amigo Dile a Led que Puta Nos cambió por el lolcito Se perdió este reninja Así que... Si... Que tonto Pero no Va a aparecer después Si pues tenemos que hacer con él igual Si él tiene que sacar su rana Tenemos que apoyarla Oye yo tengo que sacar mi rana en el Scarlet La verdad que tenéis dos juegos Ya pues Le caemos pues Si así que ahí sí o sí Ahí testeamos como nos va básicamente con el... Con los gatos Pero claro con lo que sea ahí Pues lo decíamos ahora Sin Screech Solamente atacando Para tercerizar luego Ya amigo me voy Si vaya nomás Cuídese mucho que esté muy bien Chau chau Igual cuídese a todos chau chau Y bueno chicos nosotros Con éxito Basicamente Nos retiramos a la siguiente ventana Y muchas gracias por acompañarme el día de hoy Quiero decir Terminamos bien Derrotamos dos ranas De las como 80 millones que enfrentamos en el día de hoy Pero al menos siento que Insisto No es consistente Este tema de los gatos en particular Pero con una buena estrategia Podemos maximizar nuestra probabilidad de éxito Así que... Bien ahí Por lo demás Que más decir Recuerden que todas las transmisiones que hacemos acá en Twitch Van a Youtube A modo archivo En youtube.com Slash Y que transmitimos Martes Jueves Jueves Y fines de semana en Twitch.tv Slash D-Half Partimos este martes jugando Mega Man X7 Todos ustedes pagaron una cantidad inmensa de puntos para obligarme a jugar Mega Man X7 Lo consiguieron Lo jugamos y lo terminamos de una sola sentada Así que eso es bueno Y recuerden que a partir del próximo martes Estamos jugando Final Fantasy 7 Pero de una forma totalmente nueva Si quieren saber de qué estoy hablando Pueden ver el stream de este día martes Donde al finalizar el Mega Man X7 Testeamos lo que sería una experiencia totalmente nueva Y que a mi parecer es impresionante la verdad De jugar Final Fantasy 7 Y aparte de eso tampoco olviden de que tenemos las redes sociales Tiktok.com slash arroba D-Half721 Facebook.com slash D-Half721 E Instagram.com slash D-Half Si, dicho todo eso Le doy los últimos comentarios Ahí Rehan dice Los gatos para todas las raids Pero por supuesto Aguante los Percercles Me encanta haberle regalado a Percercles chicos Ocúpenlo harto igual Y bueno, se hacen otras raids Y los Percercles resultan ser útiles Por favor Más que bienvenidos a participar Ahí a Nemo comenta Gracias De nada Nemo Gracias a ti por participar en el stream del día de hoy Rehan dice Ratones con Con pies colta De hecho hay Bueno, quiero verlo No tengo ningún ratón competitivo todavía Quizás interesante hacerles alguno para alguna raid Y Nemo dice Buenas noches Nos vemos Así es chicos Buenas noches para todos Por favor descansen Se está acabando la semana Así que tengan un buen fin de semana Y nos vemos en una siguiente transmisión De este fin de semana Donde deberíamos estar jugando Master Duel En particular estar jugando En el evento Eh... Prácticamente Está interesante el evento actual Bueno, ya les hablaré más de eso el fin de semana Así que por favor De hecho quizá Eh... Si bien anuncié Master Duel Pero creo que quizá será interesante hacer otro stream en particular de Pokémon Para que aprovechemos la garrana Hay que aprovecharlo Ya bueno Ahora sí Dicho todo Por favor cuídense mucho que estén muy bien Nos vemos en la siguiente transmisión Chao, chao Chao Seguro Si No 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 Gracias.